... Señoras y señores, a todos muy buenos días. En el 497 aniversario del nombramiento de Villena como ciudad por el emperador Carlos V, Día Institucional del Salicornio, vamos a realizar una recreación artística con profundo valor histórico y que vamos a llamar Villena, cruce de caminos en el mundo antiguo. Y no vamos a llamarla así por mero capricho, sino que recordaremos que este era el lugar para poder pasar desde la meseta a la costa y viceversa. Como también por aquí pasaría el antiguo cartaginés Aníbal, acompañado por sus elefantes rumbo a la conquista de Roma. Y de forma inversa el tribuno Publio Cornelio Escipión, el africano, marchó con su ejército desde Tarragona hasta Cartagena para conquistarla y debilitar así el poder de Aníbal. Quedando de este modo muy claro que las culturas del pasado sabían lo importante que era Villena como cruce de caminos. En esta recreación histórica hablaremos de dos culturas que poblarían estas tierras. El pueblo ibero que todavía está rodeado de un halo de misterio y la civilización que creó un gran imperio, la poderosa Roma. Del pueblo ibero veremos cómo vestían y el exquisito control que tenían sobre los chinos, fruto de sus contactos con griegos y fenicios. Como también veremos su cultura y religión y cómo estos combinaban los dioses y los espíritus en sus creencias. Y de qué manera sus guerreros eran temidos y respetados en todo el Mediterráneo gracias a su arma más icónica, la falcata, arma esta que acompañaba a los guerreros hasta la muerte. En esta recreación veremos cómo la cultura romana llegó antes que sus tropas gracias al teatro, arte que trajeron los griegos y que los romanos tomaron como suyo. Contemplaremos también cómo los romanos ayudados por sus dioses se impusieron en todo el Mediterráneo, cómo vestían y qué rituales realizaban para llevar a cabo sus campañas meditarias. Cómo fueron capaces también de ir evolucionando en su ejército creando soldados profesionales capaces de realizar grandes obras de ingeniería. Entenderemos cómo un reino se convirtió en una república y con el tiempo se transformó en un imperio. Y nuestro viaje por esta recreación histórica Villena cruce de caminos en el mundo antiguo se acercará en el tiempo, no sin antes recordarnos que la vida o la muerte no sólo es fruto del azar sino el espectáculo que vemos en el anfiteatro de la vida. Ahora sí, señoras y señores comenzamos la recreación Villena cruce de caminos en el mundo antiguo. Propicios días, futuros ciudadanos de Roma parece ser que Júpiter está contento quizás un poquito demasiado debería bajar un pelín la euforia de que hablemos de él. Bien, lo primero que quiero hacer es saludarles a todos así así es como saludan los ciudadanos romanos quizás lo que vamos a hacer en esta recreación vamos a hacer un gran recuerdo histórico. El otro saludo que les suena de algo se lo inventó un dictador fascista y lo hizo mal y Hollywood lo copió pero realmente en Roma se saluda igual que en cualquier otro sitio con la mano. De hecho, el propio Quintiliano que es el que dice cómo se tiene que hablar escribió 37 libros diciendo cómo se tiene que educar y hablar en público nos decía que la mano cuando dialogamos tiene que moverse con arte igual que movemos una espada o una lanza y que aquellos que la mueven abierta tienen arte de la dialéctica y los otros que hablan cerrado son gente concisa, contundente y con iniciativa. Bien, al grado de esto vamos a hablar en primer lugar del pueblo íbero o ibero. ¿Cuál de las dos formas son correctas? La respuesta es las dos. La palabra íbero viene del río Ebro que significa río entonces claro, Ebro podemos decir y Ebro o Ibro así que las dos formas son correctas al hecho, para ser correctos cuando hablamos del pueblo íbero podríamos hablar del pueblo de los ríos ya que el propio historiador El Estrabón colocaba a los turdetanos y edetanos a un lado u otro de los ríos. Hoy estamos fastidiados con el agua entonces era un ciclo de identidad entre pueblos. Bien, ¿qué fue lo primero que descubrió Roma de los íberos? Lo primero lo primero que fue capaz de adaptar a los íberos los romanos fueron sus espadas el acero íbero era el mejor del Mediterráneo hasta tal punto de que automáticamente los romanos si algo sabían hacer era ver algo que era mucho mejor copiarlo y adaptarlo luego decir que era suyo y sobre espadas lo primero que vamos a ver cómo se luchaba con una de las espadas icónicas del pueblo íbero que era la falcata y para averiguar realmente cómo se luchaba alejándonos de especulaciones vamos a ver un pequeño ejercicio de arqueología experimental al cargo del maestro de armas Lucio González de la Asociación Española de Grima Antigua con quien lo voy a dejar y entenderéis que una falcata no es un machete es una espada Lucio cuando quieras y como digo siempre vamos a decirle a Cronos el tiempo que tienes buenas tardes casi ya vamos a ver una demostración de cómo se usan las armas íberas realistas nos hemos alejado de todo lo que hayan podido ver en las películas de Hollywood es decir todo lo que estén que sea coreografía que sea teatro eso no lo van a ver aquí tampoco van a haber un murte de verdad no vamos a matar a nadie pero hemos conseguido recrear una réplica casi exacta de los originales de los que se han hallado los museos de los yacimientos que están en los museos que a través de un trabajo muy intenso de todo un equipo de investigadores nos han llevado a conocer las dimensiones las que ustedes van de masas los pesos y el manejo del arma teniendo un simulador real es como podemos realizar unos exaltos reales si no es mentir lo primero que tienen que saber es que las espadas íberas eran superiores a las romanas al principio ¿por qué? porque los íberos consiguieron un proceso de forjado a través del cual carbonataban el acero el hierro es decir lo hacían casi acero eran más duras que las espadas de los romanos y otra cosa que tienen que saber aunque luego Jaime seguramente lo diga más extensamente después de mí que la panopla íbera consistía de un par de jabalinas una lanza pesada de madera una lanza solo de metal que se llamaba sodiferrum y cuando todo esa panopla se había terminado llegábamos a la falcata aquí pese de la cabeza la idea de los guerreros los íberos veniendo un grupo corriendo con la falca tan alto eso no existía eso se daba al final bien es cierto que lo que nos ha llegado son muchas representaciones de duelos entre nobles entre príncipes lo que se llama la monomaquia como pueden ver en la crátera de la monomaquia de Lezuza en Ligisosa o como pueden ver también no te lo comas en la caja en la caja de pilla de los guerreros a ver yo siempre rompo estas cosas ¿vale? es como el tepaque jurásico pone la mano encima de un monitor y se rompe bien lo que llevamos a la mano izquierda es la caeta es un escudo circular por favor los compañeros lo van a enseñar un escudo circular de madera cuero y metal que absorbe profundamente los impactos sin romperse ¿vale? y este en concreto lleva el agarre histórico real los nuestros están adaptados los que llevan adaptarse a la sala vamos a ver que Fran ahora cuando dejé de jugar con la cuerda Juan ahora le va a lanzar una estocada a Cristina por abajo del escudo este sería el golpe fundamental de la escuela de Grima Ibera por así llamarla al contrario que podemos pensar esto no es una chapequeña ni un machete no se maneja para cortar por percusión es una arma de punta terrible y de corte ahora Cristina va a lanzar un corte un tajo a Fran que solo con esa fuerza ya causaba unos daños impresionantes no es necesario a fuerza cada vez que ven que hacen las películas todo esto es película esto no es real un arma que sirve para defenderte que te juega la vida coña en la mano no te pide que te abra te vamos a pedir a ellos que se separen ahora si Fran levanta la espada todo acercaros un poquito más si Fran levanta la espada hacia lo alto para cortarla como si fuera un árbol lo que le va a pasar es que Cristina lo va a matar miserablemente ya está se ha acabado tampoco hace falta que la falcata entre hasta la puñadura le insulte lo se insulta un ratito y saque la falcata con que entre tres deditos asalto finalizado pero una cosa importante Cristina, Fran en la guardia si Fran cuando Cristina se descuida le da un golpecito en los dedos eso acaba con el duelo sin dedos no podemos hacer el grima sin dedos no podemos manejar ni la falcata ni cualquier otra arma luego la mano es un objetivo fundamental a defender y atacar ahora vamos a ver que también se puede lanzar lo va a hacer Cristina va a lanzar una cinta a la careta de Fran que lo va a proteger con la careta y va a caer a la pierna ese golpe también está muy representado en muchos dibujos y en muchas crateras ahora vamos a ver un pequeño asalto entre ellos a tres tocados para que vean lo que se puede hacer preparados adelante como podéis ver no entrar a lo loco porque entrar a lo loco es sinónimo de muerte sino que se está buscando aprendiendo intentando que el otro cometa un error siempre o aprovechar un momento de distracción si se dan cuenta la careta siempre está adelante protegiendo el cuerpo y ahí no ha pasado realmente nada porque Fran ha dado el plano seguimos este tocado no hubiera sido válido aunque Cristina lo ha reconocido con mucha nobleza han visto lo de la pierna que rápido la quita a Fran porque si no no puede seguir el asalto vale vale paramos nos vamos a dar un paso de los altavoces que casi nos subimos a ellos seguimos ahora sí casi llega Fran Cristina lo ha quitado en el momento momento la careta vale han visto que Cristina ha lanzado un revés pero lo ha parado y después se ha cambiado y le ha dado el codo hubiera sido la idea incapacitante así que por favor un aplauso para Cristina seguimos por favor comprenderán por el rudo por qué llevaban esos un borde de metal en la sala tenemos un lema dos muertos dos tontos dos muertos dos tontos seguimos muy bien y ahora Francisco ha sujetado y ha estocado así que un aplauso para Fran que lo ha hecho realmente bien nos queda un tocado adelante vale y les explico Fran ha llegado a la pierna se ha parado para no hacer daño y después Cristina ha golpeado así que el tocado es para Fran un aplauso para la voz que lo han hecho realmente bien ahora se habrán hecho una idea de cómo era un asalto real es decir con esa elegancia con ese miedo con esa querer protegerme frente a la espada del otro si el tiempo lo permite cuando acabemos podremos hacer un pequeño taller de grima para niños allí al fondo y si no pues ¿qué le vamos a hacer? si quiero ¿cómo es el tiempo? ¿esos que no quedan? no, no te quedan ha quedado cogelos vamos a ver ahora cómo se haría un asalto con esto ya no es un asalto no es un duelo singular como el que acabamos de ver sino en plena guerra cómo haríamos un duelo con escudo o bloco largo o balado y con y con lanza por supuesto una cosa que antes no me ha dado tiempo contarles porque no se ve cómo me ha dado tiempo es que estamos realizando este asalto no como íberos del siglo VII al I sino como antes de Cristo sino como íberos del siglo XXI como nos han dicho ya que somos porque para el trabajo con armas es importante tener las protecciones adecuadas y no sería realista no llevar careta porque en ese caso no podríamos lanzar golpes a la cara bien como pueden ver las lanzas son altas según cada uno de ellos las puntas podemos usar de metal pero en este caso no se las hemos puesto por pura precaución lo que pasa es que la punta igual que la de las falcatas está redondeada los escudos son escudos pesados o pesan sus 4 kilos son difíciles de manejar a una sola mano y vamos a ver qué acciones pueden llegar a realizar llave de punta seguro de punta seguro que van a llegar pero vamos a ver cómo lo hacen bien verán aquí ha ganado por goleada y por altura así que un aplauso por ser más alto ese juego de entrar esquivar salir es fundamental porque sujetar las lanzas es más difícil nosotros estamos acostumbrados a jugar sujetando el arma del otro pero eso con la lanza es algo más complicado el propio escudo puede volverse contra ti bueno otra vez Fran ha tocado a Cristina sí por favor un aplauso porque esto es una barbaridad y ya con estos escudos están haciendo un esfuerzo hercúleo valga el juego de palabras adelante está dado el cuello bueno pues ahora ha sido Cristina en la cara del cuello fíjense un aplauso por favor fíjense que esto es realista esto sería un duelo de verdad no ha tardado demasiado no ha habido grandes acciones ni las han visto a que no seamos sinceros la vamos a hacer más despacio de la última nos ponemos en guardia y ahora Fran ha abierto el escudo porque ya le empezaba a pesar momento que ha aprovechado Chris para lanzar su la fe y la vez ha cubierto con el escudo que ha sido que ha dado la de Fran esto es lo que antes han hecho usted no ha llegado a verlo solamente eso me iba a decir que había tocado esta ha sido una cabaleta de lo que acaban de ver esto es lo que es auténtico no intentamos hacer lo que no sabemos ni enseñar lo que no sabemos le vamos a dejar descansado porque con el escudo cansa mucho no más Fran dice que quiere más Cristina ¿cómo le vas? a por ellos venga y ahora le vamos a pedir que si pueden se acerquen para jugar al cuerpo a cuerpo eso es el cuerpo a cuerpo muy bien y ahí está Cristina se ha impuesto totalmente un aplauso por favor seguimos y ahora sí Cristina se ha precipitado y le ha alcanzado en el momento así que ahora vale me van a permitir que hagamos un pequeño ejercicio un pequeño ejercicio que tengo muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo y ahora que se presentan las circunstancias lo vamos a hacer vamos a reproducir el duelo de la crátera de la monomaquia que está en el museo de Livisosa así que por favor coger las palpitas y los escudos o blancos Francisco coger la caestra por favor bueno vamos a ver ahora un duelo moral más semejante pero con escudos distintos Cristina lleva el escudo fíjense que cabe sonrisa de no me vas a entrar y Frank lleva su cadena tras tocados como siempre chicos alto cuidado que subís al altavoz se ha impuesto el escudo más grande y la habilidad de Cristina un aplauso muy bien y ahora vamos a ser justos dale el escudo sí, sí, sí sí, a ver qué tal vamos cuando queréis ahora francha en arriba ahora sí fíjense como francha utiliza el escudo también como arma ofensiva además de como arma defensiva y efectivamente un aplauso lo ha hecho Cris coge el otro escudo y así y así ya los igualamos y así ya los igualamos completamente no tú ¿qué haces? parece que lo que están haciendo no pesa pero casi una barbaridad esta posición de llevar el escudo de 4 kilos separado del cuerpo que apoya como mucho la rodilla es una posición muy forzada para las articulaciones así que están haciendo un esfuerzo muy grande para que ustedes puedan por lo menos tener una pequeña visión de cómo sería una lucha en el siglo estamos en el siglo I antes de Cris estamos a punto ya de que los siglos sean con los 202 por favor adelante Fran se ha confiado Cristina muy bien usted ha tocado venga tenéis tres dos más vale ahora sí ha sido Fran que ha llegado a la pierna como le decimos un golpe que parecen muy tontos pero son muy letales y acaban rápidamente con el duelo y eso es una puerta por ahí no se pasa Cristina están ya cansados así que este va a ser el último tocado y lo dejamos de casa vale un aplauso los dos lo han hecho porque se han importado un montón muchas gracias por la atención les vamos a pedir que se quiten las caretas para que lo reconozcan ahora sí un aplauso para ellos dos bueno me falta contarles algunas anécdotas sobre Falcata que no sé si luego contará Jaime me enseñaré ya lo he roto dice Cronos que ya dice Cronos que ya así que vamos a ir terminando lo único donde darles las gracias recordarles que esto era un arma que tuvieron los romanos durante mucho tiempo tanto es así que adaptaron la forma de Forca a las suyas muchas gracias bueno pues muchas gracias al maestro Lucio como han podido ver un duelo no es como las películas que se dan trescientas volteretas les puedo asegurar que están completamente agotados y son son agrimistas que llevamos empezamos juntos hace muchos años y son quince años es decir que además de estar cansados pueden durar tanto como han podido ver bien ya hemos visto lo que es la icónica Falcata de verdad ¿vale? y ahora vamos a hablar del guerrero íbero vamos a ir directamente a lo que es el mito del guerrero íbero para eso se preparará Jaime del trasero del guerrero nos explicará un poquito en qué consiste el guerrero íbero era tan famoso estos guerreros que los espartanos ya que siempre cuento este tipo de anécdota los espartanos contrataban a íberos para luchar contra la ciudad de Tebas puede parecer una tontería pero de Grecia a Iberia hay bastante bastante espacio ¿vale? pues lo contrataban además de que los íberos se convirtieron también en una de las fuerzas principales del ejército cartaginés de Aníbal eso sí a base de moneda de hecho el propio Aníbal le escriba a Duval diciéndole págale a los líderes íberos para que se estén quietos y como anécdota contaré que decían que los íberos estaban más tiempo peleándose entre ellos que contra los galos los íberos tenían y también tenían otra característica importante estaba lo que se llamaba la devotio íbero íbera ¿qué es la devotio íbera? que si el líder tu líder moría en batalla tú tenías que morir en batalla también así es que además de ser mercenarios y guerreros entrenados eran auténticos fanáticos y ya cuando quieras Jaime ¿dónde tenemos a Jaime? cuando quieras arriba ahí tienes el micrófono ¿está preparado? el tiempo empieza cuando quieras buenos días un placer estar aquí a ver en principio vamos a explicar un poco cómo vestía el íbero el íbero normalmente no era era un pueblo guerrero ¿de acuerdo? pero cuando lo guerreaban pues estaban pues con su túnica pues con su trabajando el campo cuidando su ganado pero cuando les tocaba guerrera se equipaba lógicamente se tenían se tenían que equipar ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar vamos a empezar a ver cómo se equipaba el guerrero íbero este íbero que estoy recreando es el íbero de esta zona el íbero contestano porque había muchas regiones muchos pueblos había contestanos bastetanos había iber cabones toda la franja mediterránea era la iberia ¿de acuerdo? pero este en concreto es el contestano ¿vale? empezamos esto son las grebas las grebas son unos elementos que protegen las piernas ¿de acuerdo? se olían ser de bronce y se ataban alrededor de la pierna con unas correas de cuero ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Gracias. A ver, sí, ahora a ver, de acuerdo, de acuerdo, como os decía, el cinturón, de acuerdo, esto es la daga, la funda de la daga, y la pasamos por aquí. Entonces, se lo ponía, no pasa nada, y enseguida se ponía su daga en el lado, no importa, ¿se entiende? Son cosas que pasan. Bueno, así la tenía más a mano, ¿de acuerdo? Esta es la coraza. La coraza era un disco, un disco de bronce sujeto con tiras de cuero que protegían el pecho y el corazón, ¿de acuerdo? Y ya os digo, como no conocían las semillas, tienen un sistema de anillas para tensar, ¿vale? La funda de espada primero. Pero primero se pone la funda y así. Sácala. Gracias. Nos ponemos la funda de espada. Y acto seguido, la coraza. La coraza, como os he dicho, es un disco de bronce que se sujeta al cuerpo mediante correas. No, 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 no debías escuchar. Esto ofrecía una protección frente a la espada enemiga de los órganos vitales, que eran el corazón y la caja torácica. ¿Por qué la greba y la coraza? Cuando sujeto el escudo, lo que hace es que está la coraza, el escudo y la greba. Entonces el guerrero está totalmente cubierto a un ataque frontal. Los antebrazos se los protegían con muñequeras, eran muñequeras de cuero y llevaban también un pequeño disco de bronce para tener un plus de protección. Entonces ya tenemos grebas, tenemos coraza, cinturón, tenemos las muñequeras. Nos faltaría una piel. Normalmente empleaban las pieles porque en las campañas ellos podían dormir a la intemperie y lógicamente se tenían que abrigar. Entonces se cubrían con pieles de animales y eso les servía también para abrigarse un poco. Se lo sujetaban con correas de cuero al cinturón. El escudo. El escudo. El escudo era muy importante para el libero, era su protección. Eran escudos de madera con un humbo. El humbo es esta pieza de aquí que también estaba forjada de bronce y ofrecía una protección. Si veis, donde va la mano, protege la mano. Bueno, este es el agarre y le solía poner una piel porque era también como identificativo de su grupo. También llevaban una correa porque cuando no estaban combatiendo se lo podían colgar y llevarlo mucho más cómodo. Cuando combatían esta correa lo que hacían era enrollarla un poco alrededor del antebrazo. ¿De acuerdo? Y así, pues, lo tenían mucho más sujeto, mucho más sujeto y más química. ¿De acuerdo? ¿El casco? ¿El casco me lo podéis poner? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto el libro? Bueno, el casco del libero era un casco de esta zona, era un casco de cuero. Era un casco de cuero, ¿de acuerdo? Era flexible. Y normalmente era muy ajustado. Llevaba una crin, pero esta vez la crin ha dicho basta. Se ajustaba perfectamente a la cabeza del guerrero. ¿De acuerdo? Dándole un plus de protección. Y por último, lo más importante. La falcata. La falcata. El arma ídera por excelencia. ¿De acuerdo? Como ya habían apuntado antes nuestro amigo Lucio, eran armas muy superiores a las existentes entonces, a las romanas, a cualquiera. ¿Por qué? Por el proceso de forja, como ya él bien, muy bien ha dicho. ¿Y por qué tenía esta forma? ¿Veis que es curva? Pues, hay varias teorías. ¿De acuerdo? Se supone que la falcata proviene de la cómpis griega. ¿Por qué? Pues porque los griegos, como buenos navegantes y buenos comerciantes, arribaron a las costas, comerciaron y trajeron parte de su cultura, de su cosa, de sus historias. De hecho, se han encontrado en el enterramiento cibero, se han encontrado incluso ánforas y cráteras griegas. Con lo cual, demuestra el comercio tan bueno que había entre ambas culturas. ¿De acuerdo? La forma de la falcata hace que la inercia, el golpe, cuando haces un golpe descendente, consiga como... Haga mucho más potencia. ¿De acuerdo? Aparte, cuando un enemigo se te enfrenta con la falcata, puedes superar el escudo y darle... Lo demostraremos así. Blas, coge el escudo. Imaginaos que él es un enemigo que se está enfrentando, ¿de acuerdo? Y le lanza un golpe, entonces él, lógicamente, subirá el escudo para protegerse. Sube, sube. Entonces, cuando llega aquí, siempre puede bajar un poco y le llegaría a dar. ¿De acuerdo? Aparte, lo que os he dicho, la inercia que coge un golpe es muy potente. Es muy potente. Esto destroza escudos, cascos, todo lo que se le ponga por delante. ¿De acuerdo? Y nada. Esto sería el equipamiento básico. Como ya os he dicho antes, cuando el ibero se cubre, veréis que tiene cubierto prácticamente la totalidad de su cuerpo. Con la coraza, con el escudo, con la greva. ¿De acuerdo? Las grevas eran muy importantes porque como la posición era esta, normalmente iba mucho tajo para intentar... para intentar derribarlo, para intentar desarmarlo. Entonces, la greva cumplía su función de salvaguardar la pierna del guerrero. Como si a un guerrero le cortan la pierna, ya se ha exterminado el guerrero. ¿De acuerdo? Y este sería el equipamiento básico. Luego también podría ser la lanza, pero la lanza es más propia de los jinetes, de los jinetes iberos, que la usaban como pica. Y luego está bien también el soligerrum. El soligerrum es una lanza enteramente de hierro que usaban para lanzarla y después ya luchar con espada y escudo. ¿De acuerdo? Como ya os he dicho, el ibero que estoy recreando es el contestano, es el de esta zona. Este sería su equipamiento. Luego, otras tribus, otras hemias, ya tienen diferentes equipamientos. Tienen otro tipo de coraza, tienen otro tipo de casco. Cuando ya te adentras dentro de la meseta, pues ya entras en zona celtíbera, que es la fusión entre la zona celta y la zona ibera del Mediterráneo. Entonces ya son cascos, ya son cascos metálicos, ya llevan incluso gotas de malla, ya llevan otro equipamiento, incluso espadas rectas. Espadas rectas. La espada falcata es la espada de ibero de nuestra zona. Normalmente, normalmente, tiene siempre la empulladura con forma de cabeza de caballo. Porque el caballo era un animal sagrado, sagrado para ibero. Además, la peculiar forma que tiene es tan envolvente que la mano queda totalmente protegida. Prácticamente la envuelve. ¿De acuerdo? Tenían unas acanaladuras que le hacían más ligereza, pero más robustez. Y esa va... Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como pueden entender, la utilidad que tiene nuestro particular de arena es porque a esta gente realmente le apasiona lo que hace y lo podemos comprobar. Ahora, a continuación, hablaremos de las mujeres iberes y el papel que tenía. Les puedo comentar una anécdota sobre la capacidad, el poder de corte que tenían las falcatas o el acero ibero. Y no lo digo yo, lo dijo Seneca hablando de Julio César. Dice, en la crónica, que se le acercó un soldado a Julio César, le dijo, hola César, yo soy el soldado que te di de beber en mi casco en la batalla de Munda, cuando fue César a luchar contra Pompeyo, el joven, el hijo de Pompeyo. Dice, pero no me reconocería porque una de esas espadas hispanas me partió el casco, varios huesos de la cabeza y perdí el ojo. Eso para hacernos una idea de hasta qué punto el acero ibero era superior. Y los romanos tardaron muy poco en adaptarlo. Tendríamos un grande guerrero, pero muchas veces olvidamos quién tiene que estar detrás de esos grandes guerreros. Y en esta tenemos que hacer una especial mención a las mujeres iberas. Los rituales de las mujeres iberas realmente eran similares a los de los hombres. Y prácticamente todos los votos o todas las ofrendas que se han encontrado son de mujeres iberas. ¿Por qué? Porque su nivel en el tema de la religión y en el tema de la sociedad no solo era igual al hombre, sino que en muchos campos superiores. Y para eso, Raquel, nos va a informar. Raquel, cuando quieras. Ya sé que tus dioses son diferentes a los míos, pero en campo romano manda cronos. Perfecto. Hola, buenos días a todos. ¿Se oye bien? ¿Ahí? Bueno, pues voy a comentaros un poquito lo que era el mundo ibero. Voy a hacer un pequeño resumen porque creo que no nos da mucho más tiempo. Entonces vamos a empezar hablando lo primero. ¿Quién era el pueblo ibero? ¿Quiénes eran los iberos? El pueblo ibero fue un grupo de distintas poblaciones, de distintos pueblos, que se unen porque utilizaban el mismo idioma y tenían una base, digamos, una cultura similar. Aunque luego cada uno, dentro de su poblado, las leyes, incluso la religión, podría llegar a ser diferente. Los iberos se encuentran en la parte, lo que es el Levante y el sur de España, ahí de la península de Iberita. Y ya os digo que eran pueblos distintos. Cada uno tenía su propio poblado. Lo más característico de estos poblados es que eran poblados amurallados. Estaban todos rodeados por una muralla para protegerse. Esta muralla estaba hecha de una base de piedras, de silares de piedras. Luego, posteriormente, ponían ladrillos que eran de adobe, eran ladrillos de barro sin cocer y ya la última parte, la más arriba, era de tapial. Y la hacían solamente con el barro cocido y paja. Estos poblados, además de la muralla que los rodeaba, también tenían torres defensivas. Podían llegar de cuatro hasta solamente una o dos. Lo más habitual eran dos o cuatro. Dentro se planificaba lo que era la ciudad. Dentro de la ciudad había distintos tipos de viviendas. Lo más normal es que fueran habitaciones simplemente de una o dos estancias. La estancia principal y luego una pequeña despensa donde se guardaban lo que eran los víveres y las bebidas. En la estancia principal siempre había un hogar. Es decir, había un fuego que siempre estaba encendido. Ese fuego servía tanto como para dar calor como para cocinar. Por lo tanto, las casas no tenían tejado. El tejado no era de tejas ni era de piedra. El tejado estaba hecho de ramas y de hierbas aromáticas para que diera buen olor y así que el humo pudiera salir sin necesidad de tener una chimenea. Luego, había casas que no solo tenía una planta. No solo tenía una planta, había casas de dos plantas, incluso palacios. En la planta superior normalmente solía haber una guardilla. En esa guardilla se guardaban los utensilios que no se utilizaba a diario. Se han encontrado muchas, en muchas casas, han encontrado los telares guardados arriba de la guardilla. ¿Por qué? Porque el pueblo íbero era un pueblo que le gustaba mucho compartir con sus vecinos. Era un pueblo muy comunitario. Le gustaba vivir en comunidad. Entonces, durante el verano y la primavera, las mujeres sacaban los telares a la calle. Y era en los telares donde hacían sus propias telas, normalmente de lino o de lana. Cardaban la lana y hacían tejidos que eran los que utilizaban y además eran muy demandados. Después estos tejidos los tenían. Los íberos son considerados unos grandes comerciantes de tejido por eso mismo. Porque daban una gran luminosidad a sus tejidos. Sus colores favoritos solían ser el rojo, en cualquiera de sus variedades, y el azul. Como podéis ver, el azul le gustaba mucho a los íberos. Le gustaba mucho el azul y le gustaba mucho también el rojo. Las prendas que utilizaban los íberos eran muy sencillas, solían ser túnicas, sin apenas costuras. Y luego para abrigar se ponían el sagún, que se lo abrochaban en un hombro, y luego solían llevar mantos. Las niñas, cuando son pequeñas, suelen llevar trenzas, las niñas y los niños, los infantes suelen llevar trenzas, dos trenzas. Cuando llegan a la madurez, en el santuario, eso lo explicaré después, luego lo explico en el santuario. Siguiendo con las ciudades, en las ciudades, en la parte de las casas, no tenían fuera, solían tener a necrópolis. Eso estaba ya fuera de la ciudad. Lo que ha sido curioso es que se han encontrado capillas en algunas casas, pero no había un templo como tal. Los íberos, para ir a rezar, lo que iban era que iban de peregrinación a un santuario. Una de sus maneras de rezar era también ponerse en camino, ir hacia el santuario, también era una manera de orar. Cuando llegaban al santuario, allí se hacían varias ofrendas. Una de las cosas más simbólicas, digamos, es que la mayoría de las sacerdotisas eran mujeres. También había sacerdotes, pero había mucha sacerdotisa. Entonces, uno de los ritos más importantes que tenían los íberos era el paso de la niñez a la edad adulta, que, como hemos dicho, a la niña y a los niños se le cortaban las trenzas y entonces se le ofrecía a la diosa. Los santuarios solían estar en lugares naturales, normalmente en lugares donde había agua. Como hemos explicado, era el pueblo de los ríos. Entonces, los santuarios solían estar donde había cascadas o había una confidencia de ríos. Allí es donde ellos veían a sus dioses y allí es donde ellos hacían las ofrendas. En estas ofrendas, por ejemplo, en el Paso Madurez, se ofrecían las trenzas de los niños, pero también se ofrecían esbotos, se hacían libaciones y se entregaban flores, ungüentos, en ofrenda a los dioses. Los esbotos, de los que os acabo de hablar, eran pequeñas figuritas que se hacían con forma normalmente humana. Había esbotos de cuerpos completos, pero también había esbotos de partes de cuerpos que le pedías al tío, por ejemplo, que te sanara. Se han encontrado desde brazos y piernas hasta genitales. En estas figuritas podían ser de barro, pero también había muchas que estaban hechas en bronce, en hierro, incluso en oro y en plata. Como podéis ver, a las íberas, igual que a las romanas, les gustaba mucho, como podéis ver a mi compañera, les gustaba mucho ir de coral, les gustaba mucho llevar oro y que se viera el poderío que tenían. Cuanto más oro llevaban y más tela, pues mejor. Otro de los ritos más importantes que había en el mundo íbero era también el matrimonio. También se celebraba en esos santuarios. En el matrimonio es cuando ya la mujer se pone el velo en la cabeza y ya no se lo vuelve a quitar. Esto ha pasado a lo largo de los siglos, desde los íberos, lo hemos visto casi en todas las culturas, hasta prácticamente el siglo XVIII. Luego, como podemos ver, a Lucía, aunque ya han hablado de los guerreros, podéis ver que Lucía también va armada. Con su espada y su caetra. Esto ya lo han comentado mis compañeros, entonces en eso no me voy a extender. Luego, enlazando con el tema, los guerreros íberos fueron muy famosos por ser guerreros, pero no tenían un ejército como tal. El guerrero íbero no se dedicaba a guerrear solamente. El guerrero íbero, en su día a día, tenía cualquier profesión. Las más utilizadas, en los más destacados, los íberos eran agricultores. Cultivaban los cereales, pero también utilizaban la vid para hacer vino, el olivo para hacer aceite, que eso lo aprendieron de los fenicios, y sobre todo hacían cerveza. Va a pasar en el mundo actual porque fueron de los primeros pueblos que hicieron cerveza. De hecho, por ejemplo, Colivio dice en sus relatos, en sus historias, que había un palacio en el cual el gran príncipe íbero tenía las vasijas y las caetras de cerveza en el comedor. Eran caetras de oro y de plata donde tenía acumulado cerveza. Por un lado se sorprende la riqueza que tenía este palacio, pero por otro lado dice que somos unos bárbaros porque bebíamos cerveza, que para los romanos era cosa de bárbaros el beber cerveza. Luego, también había grandes artesanos entre los íberos. Como habéis podido ver, los agueros hacían fáilcatas, hacían cascos y también hacían vasijas, como podéis ver en las compañeras, las decoraban, hacían también esculturas. Muchas de estas esculturas terminaron siendo o eran para meter las cenizas, puesto que los íberos normalmente se incineraban, excepto los que morían en el campo de batalla. El guerrero que moría en el campo de batalla no era incinerado, sino que moría en el campo de batalla y ya los dioses eran encargados de venir a arrepentir sus almas para llevárselos al cielo. Sí que es cierto que las caetras se destruían, las falcas se doblaban y los cascos se abollaban para que nadie los pudiera utilizar después de que muriera su dueño. Luego tenemos como curiosidad, tenemos en la de Botio, es decir, un guerrero o varios guerreros se ponían al servicio de un señor, que era el patrón, el patronus. Entonces, esta persona, cuando su príncipe moría, él se quitaba la vida. ¿Qué pasa? Que sí, es un gesto muy heroico el de quitarte la vida cuando muere tu jefe, cuando muere tu príncipe, pero los romanos en cuanto lo descubrieron, pues entonces ya no estuvieron cogidos. Es decir, sabían que en cuanto cogían al príncipe, mataban al príncipe o lo secuestraban, todos esos guerreros estaban en el poder de los romanos. Entonces, muchas veces lo que hicieron fue secuestrar a grandes príncipes para así poder tener en su poder a todos sus guerreros. En cuanto al vestuario, como podéis ver, la ropa va muy decorada, con cenefas. Luego llevan, suelen llevar un manto, porque la verdad es que la ropa de los tibieros no era muy elaborada. Llevaban un manto que se sujetaban con una cíbula en el hombro y luego encima para abrigarse se llamaba sabón. Luego encima se ponían mantos. Hoy hace tanto frío, no podemos enseñar muy bien toda la ropa que llevamos. Los compañeros, como habéis visto, los chicos normalmente visten igual, pero van mucho más corto y el saúl lo llevan al otro lado. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres se visten las unas a las otras y los hombres se visten solos. Por eso, a la hora de vestir a las señoras, nosotras lo anudamos en el lado del hombro derecho y sin embargo ellos, como se visten solos, se lo ponen también para el mismo lado y por eso lo llevamos al contrario. Podemos ver, los íberos no siempre han sido un pueblo unido. Siempre han ido de por libre, digamos. Unas veces se han unido íberos con íberos para luchar entre ellos y ganar territorio, pero muchas veces se aliaban con los romanos. Al aliarse con los romanos empezaron también a comerciar con ellos. Se utilizaba mucho el trueque, el cambiar las cosas. Se cambiaban objetos que tú o especias que tú no podías tener en tu tierra por otras que sí tenías. Por ejemplo, se han encontrado en algunos poblados una cosa muy curiosa que son panales hechos de arcilla. Hacían los panales para que las abejas vinieran y así poder tener miel. Esa miel que la mezclaban normalmente con fruta, la mezclaban con la cerveza y la mezclaban con el vino. Otras veces se comerciaban con telas. Había gente que tenía mucho tinte de un determinado color, entonces vendían los productos con unos determinados colores muy brillantes y se la vendían a otros pueblos o incluso a los romanos. De hecho, hay una localidad en concreto donde consiguieron encontrar una manera de hacer el púrpura que era mucho más barata que el púrpura que hacían los romanos, era mucho más barato que el púrpura que hacían los fenicios y lo hacían con una concha. Trituraban una concha y daban un púrpura que no era exactamente como el que se estilaba en Roma pero era muy parecido y mucho más barato y con eso se enriquecieron muchos pueblos. Al unirse con los romanos también adoptamos de ellos muchas de sus creencias en cuanto a religiosidad y también a talismanes. Por ejemplo, Lucía lleva una luna invertida que era un símbolo de protección para las niñas. Se les regalaban a las niñas cuando nacían y esto se supone que servía de protección hasta el día en que se casaban. El día en que se casaban esa luna se la quitaban. Los niños, por ejemplo, era muy común el ver, ahí está la luna, ¿eh? Como podéis ver el collar que lleva es de pasta vítrea, se han encontrado collares de pasta vítrea en algunos yacimientos. Por ejemplo, en Divisosa, se ha encontrado, la Divisosa fue tomada por los romanos, pasaron por ahí y pasaron a fuego y a espada y se ha encontrado en medio de la calzada, se encontró una niña de unos 8 años de edad, 8 o 9 años, podría ser así como Lucía, y ella llevaba un collar de pasta vítrea de color azul y que se la encontró que murió de un golpe en la cabeza, seguramente dado con la ampulladura de una espada. Los niños, sin embargo, su símbolo normalmente, un símbolo de protección para él era un pequeño falo, que lo protegía como hombre, como niño, hasta su edad adulta. Ellos sí que no se lo quitaban, las niñas sí se quitaban las lunas, pero los chicos no solían quitarse este símbolo nunca. Alguna vez sí que era ofrecido a los dioses en alguna ceremonia, pero lo solían llevar normalmente, siempre. ¿Con qué comerciábamos también? Pues comerciábamos con la cerveza, como he dicho. La cerveza, perfecto, acabamos con la cerveza, ya no vamos a tomar una. La cerveza en los iberos no era como la que bebemos ahora, lógicamente. Ellos la utilizaban más bien, digamos, era como una sopa de cebada. Pero sí que es cierto que se han encontrado, sobre todo en algunos santuarios, que esta cerveza la mezclaban con alcaloides. Es decir, era un elemento de ritual. Las diosas y los que participaban en el ritual tomaban esta cerveza que iba mezclada con alcaloides, es decir, con alucinógenos. Con lo cual, al tomar esa cerveza, ellos veían cosas que solo se podía explicar por una visión de la diosa, de la diosa madre. Entonces, para eso lo tomaban, ¿no? Para comunicarse con sus dioses, que como hemos dicho, eran muchos y muy variados. Es curioso ver cómo los dioses íberos, su gran mayoría, son como los dos dioses fenicios, griegos y romanos. Entonces, entendemos que por cercanía los romanos nos pudieran haber sido cedidos por cercanía, por convivir con los romanos. Pero es curioso ver cómo los fenicios tenían los mismos dioses cuando era un pueblo que estaba muy apartado de nosotros. Y por último, también un dato curioso, los íberos eran un pueblo tan avanzado que tenían escritura. Los íberos escribían, tienen un alfabeto que no se ha podido todavía traducir, no hemos encontrado una piedra roseta para ello, pero sí que es cierto que escribían y gracias a los historiadores romanos hemos podido saber algunas sílabas como sonaban. Han llegado a estar nosotros nombres, nombres de ciudades, nombres de príncipes, nombres de personas, pero no hemos encontrado la manera de traducirlo. Su manera de escribir normalmente era en tablas o en plomos que doblaban. Muchas gracias, ya me he cortado. Hasta luego, gracias. Bueno, pues, ya se lo he dicho siempre, cronos es así de cruel, pero la pasión a veces hay que cortarla, ¿de acuerdo? Es curioso lo que han dicho sobre la cerveza de los íberos, eso se ha descubierto no hace mucho. Por ejemplo, cerveza con alucinógenos, evidentemente si nos ceñimos al tema arqueológico, pues nos ceñimos que seguramente era algo ritual, pero cuando en Numancia se habla de que antes de combatir los íberos tomaban grandes cantidades de cerveza, quizás esa poción mágica no era de los galos, sino de los numantinos. Bien, la cerveza es la bebida de Ibra, pero la bebida de Roma es el vino. Es el vino el que triunfa, el vino el que nos da la fiesta del vino, el que nos permite entender realmente cómo la cultura de Roma se impuso en todo el Mediterráneo. Lo que tenemos aquí es a Baco, hijo de Zeus, y se preguntarán, ¿por qué le habéis puesto la hoja de parra, de piedra? Lo hemos hecho por la reina de Inglaterra. Resulta que cuando el duque de Toscana quiso regalar una réplica del David de Miguel Ángel, la reina Victoria, hace 150 años, la reina Victoria se escandalizó. Y los ingleses no tuvieron más luces que en toda la estatua griega tallar una hoja de parra y ponérsela. Hasta entonces, pues, esta sola estatua griega. Así es que, por respeto a los súbditos británicos o a la reina de Inglaterra, se lo hemos puesto. Luego, si quieren, podremos quitarle realmente la hoja de parra, ¿vale? Como pueden ver, este es de Baco, Dios del vino. Está junto a una bebida de Adelvino, que le ofrece el vino. Y, con un leopardo, pues es el símbolo de Baco. Debajo, habría una pequeña cita de Eurípides que hablaba de la fiesta que hacían las vacantes, según las cuales se iban al monte, bailaban, movían sus bastones al aire y en ese momento, todos en la montaña bailaban. Y si tenemos que hablar de arte y de vino, es mejor que un buen romano lo explique. Así pues, cuando quiera. Un aplauso para Lucano. Muy bien, como suele Roma, cronos no hará faltar. Buenos días, querido pueblo íbero. Bienvenidos a esta plaza mayor de la ciudad de Viena. Permítanme que me presente. Soy Lucano, el romano. Bueno, no sabemos si por estos lares había alguna construcción relacionada con el teatro, pero sí que sabemos que los romanos pasar, pasábamos. Porque muy cerca de aquí pasa la vía Augusta, vía Heráclea, como quieran llamarlo ustedes. Bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, perdón, de teatro. De teatro como arte y parte de la cultura. El teatro existe desde que el mundo es mundo. Ya los antiguos ritos prehistóricos tenían cierta representación teatral. Los ritos de caza, en los que los primitivos emulaban a los animales, portaban máscaras, cuernos de ciervo, y con esos sonritos imitaban sus movimientos. ¿Qué es lo que hacían? Alabar a los dioses, de alguna manera, esa fuerza natural todopoderosa. Y ellos lo dejaron reflejado en las cuevas, con esas pinturas rupestres, donde vemos arqueros, lanceros, personas ataviadas, con máscaras cuernos, como he dicho. Y ahí imitaban esos movimientos. Todo esto creaba una unión social. Y todo esto lo hacían para halagar a los dioses, esos seres supremos. Mucho cuidado con ofenderles. Mucho cuidado con no cumplir sus reglas. Gustaban mucho de todo, de todo ello. Pero bueno, hablemos del teatro como arte dramático. El teatro como arte dramático nació... En Grecia, como evolución de antiguos rituales, y surgió la tragedia. La tragedia tenía cierto componente educativo, de transmisión de valores, de purgación de sentimientos, de catarsis, vamos. Pero bueno, luego, después de la tragedia, surgió la mímica. También surgió la comedia. La comedia, como sátira a lo político y social, claro está. Y la farsa. Como dramaturgos, más importante... Griegos, tenemos en tragedia a Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y en comedia, a Aristófanes, Menandro y muchos otros más. Bueno, Roma ha venido de todos ellos. ¿Del teatro griego querrás decir? Eh, vamos a ver. Y también de los espectáculos etruscos, con sus bailes y sus danzas, con su música, fue entonces cuando Lidio Andrónico... De origen griego. Pero criado y educado en Roma, ¡ja! Quien, en el siglo II a.C., introdujo la narración de una historia. Bueno, como dramaturgos más importantes en Roma, tenemos a Plauto, Terencio y yo, Lucas, con mi famosa epopeya, ¡la farsálida! Muchas gracias, querido público. Bueno, y claro, para una representación teatral necesitamos más cosas. Por ejemplo, necesitamos... Gracias, plebeño. Necesitamos... Necesitamos un escenario, bueno, perdón, me he colado. Vamos, vamos por partes. Necesitamos primero un guión escrito por un dramaturgo. Luego necesitamos unos actores que encarnen a unos personajes, que desarrollen una acción. Y luego necesitamos un escenario con sus decorados, el vestuario, el maquillaje, la música... ¡Bla, bla, 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 bla! No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Ya está aquí la griega. El teatro no se lo debemos a la mezcla esa de la que habla Zlucano, sino que se lo debemos al mismísimo Dios Dioniso. Baco, querrás decir. Baco es como lo llaman los romanos, que tienen la costumbre de cambiarle el nombre a las cosas y ya se creen que son suyas. Pero no. Dioniso. Baco. Dioniso. Baco. Dioniso. Baco. Sí, no saben ni quién es Baco. Bueno, pues Baco es el dios del vino. Muy bien, sí lo sabe. Dioniso es el dios del vino, sí, pero también lo es del éxtasis, de la locura, de la liberación de los sentidos, de la diversión, de la fertilidad y del teatro. ¿Cómo dices? Lo que estás oyendo, un dios maravilloso capaz de liberarnos de ser normales mediante la locura, el baile, la danza, la poesía, el teatro y el vino. Claro está. Bueno, como yo les iba diciendo, Dioniso, aquí presente, es hijo del mismísimo Zeus. Júpiter, querrás decir, y bonita. La manía de los romanos. Es hijo de Zeus y de Sémele, una princesa de Tebas. Ni caso, mejor no lo escuchen. El caso, cállate ya que si no me vas a interrumpir y yo aquí no te he interrumpido casi nada. Continúa, querida. Bueno, como decía, Zeus es el padre de Dioniso junto con Sémele, una princesa de Tebas. Como todos sabéis, y si no lo sabéis, ya estoy yo aquí para contarlo, Zeus es un dios un tanto caprichoso y mortal que le gustaba, mortal que se... Se picaba, bueno, ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, el caso es que Zeus se encaprichó de Sémele y decidió adoptar forma humana para bajar a la Tierra a seducirla. Pero... Ahí no quedó la cosa porque, claro, a ver, qué mortal es capaz de resistirse al cuerpazo de todo un dios griego. ¿Eh? Mirad lo que hay por ahí. Un momento. Hijo de mi vida. Bueno, hijo de su padre, se nota. Bueno, luego ya si queréis, miráis. El caso es que no solamente Sémele quedó prendada del cuerpazo de un dios griego, sino que Zeus se enamoró perdidamente de Sémele y le juró amor eterno y que siempre haría lo que ella le pidiese. Qué bonito, ¿verdad? Parece una novela, pero casi. El caso es que tanto, tanto que Sémele quedó embarazada y vosotros diréis, a ver, esto no cuadra porque de dioses inmortales lo que nacen son héroes y no dioses, ¿eh? Pero aquí viene el giro de guión y la historia continúa maravillosamente. Cuando Hera se enteró de que Sémele había quedado embarazada, decidió tomar cartas en el asunto y se vistió de vieja nodriza y se acercó a Sémele. A ver, ¿tú estás segura de que el padre de tu hijo es quien dice que es? Porque mira que los hay con malas artes para conseguir lo que quieren y luego si te he visto no me acuerdo, ¿eh? Yo de ti me aseguraría. Tanto, tanto la hizo dudar que en uno de esos encuentros Sémele le preguntó a Zeus, oye, tú eres quien dices, ¿eh? ¿Por qué no te muestras en toda tu gloria divina para que yo pueda comprobarlo? Mala idea. Pero claro, como el juramento de un dios sagrado, Zeus no tuvo más remedio que presentarse como tal y con su rayo abrazó a la pobre Sémele. Claro, como está mandado. Ningún portal tiene permitido ver a un dios en su estado divino y menos aún vivir para contar. Mira, tienes razón, pero quieres dejar de interrumpirme que pierde intensidad dramática la historia. Continúa, continúa. Bueno, ahora tengo que meterme en el papel de nuevo, coger la tensión dramática y eso, pues, el caso es que con su rayo abrazador Zeus acabó con la pobre Sémele y Zeus roto de dolor abrió las carnes de su muslo y como si de un tronco de olivo se tratase injerto en él el feto malpitante de su hijo para protegerlo de la rencorosa era hasta que tuviese el tamaño suficiente para lanzarlo al mundo. A él, a Dioniso, el dios nacido dos veces. Claro, como los Pokémon. ¿Como los Poké? No, nada. Bueno, el caso es que como Dioniso bebió y se alimentó de la sangre de Zeus, se convirtió en un dios completo. ¡Ay, aquí está! ¡Ay, un dios maravilloso! Claro que está que la diosa Hera sea... Era, no era, 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 Juro. No, era, era, era. Juro. No, era. La esposa de Zeus era la diosa Hera. No, era, te digo que era, era, que se llamaba Hera, era, era, era. Bueno, era, no, era. ¿Ha quedado claro? Sí. Dios, que, cállate ya. El caso es que Zeus tenía que seguir ocultando al pequeño Dioniso y se lo entregó para criarlo a una hermana de Semele, ahora eso sí, ¿eh? Encomendó su educación a las ninfas de la lluvia, las musas y a Sileno, que era un filósofo un tanto borrachín, o era un borrachín un tanto filósofo. Bueno, no sé, algo así. El caso es que el chaval los criaron en el monte en el monte Nisa. ¡Uy, qué docto es este hombre! Pues sí, lo criaron en el monte Nisa, rodeado de naturaleza salvaje y de viñas. Como Dioniso, era un chaval muy observador, se dio cuenta de que entre todas las cabras que rodeaban por allí había una que saltaba especialmente alegre. La observó y se dio cuenta que comía del fruto de la vida. Así es que cogió uno de esos racimos, lo exprimió en una copa y probó aquel néctar y encontró la salvación para vivir mejor sus problemas y su cansancio y con más alegría la vida. Ya sé lo que estáis pensando. Claro, ¿cómo va un dios a tener problemas, verdad? O a estar cansado. Pues sí, este lo estaba. ¿Os imagináis lo que tiene que ser crecer en el muslo de tu padre? Así todo apretujado y que luego te vayan cambiando de identidad cada tres minutos porque resulta que una mujer que es la mujer de tu padre pero que no es tu madre va buscando para matarte y no sabe muy bien por qué. Vamos, su follo. Pues eso es como para tener la cabeza de un lío y este pobre chaval la tenía. Así es que lo solucinó con el vino. Claro, cuando más tiempo permanecía el néctar de en aquella copa mayores eran sus efectos y como Dioniso es un dios que ama profundamente a la humanidad emprendió un viaje por todo el mundo para compartir su descubrimiento con nosotros y de paso burlar a Hera una y otra vez. Pero sigo sin entender qué tiene que ver esto con el teatro. ¡Ay, qué poca paciencia tienen estos romanos! En las fiestas en honor a Dioniso no solamente había vino también había música, poesía, danzas rituales y se contaban e interpretaban las aventuras y desventuras de este dios que tanto quieran los mortales y así nació el teatro. ¿He dicho? Vamos. Todo eso es muy sorprendido y realmente las mujeres como tales no podían asistir a este teatro culto y mucho menos recitar las poesías un coro femenino, en este caso era masculino. ¡Ja! ¡Ja! Y tres veces ¡Ja! Al principio de los principios eso no era así. ¿Cómo dices? Lo que estás oyendo. ¿Tú has oído hablar de las Dionisiacas? No, mejor no lo va a entender como romano. Bueno, te lo diré en tu idioma. ¿Tú has oído hablar de las bacanales? ¡Hombre! ¡Claro! Las bacanales, las fiestas dedicadas al dios vaco, dios del vino. Pues muy bien, en las Dionisiacas o bacanales, al principio de los principios eran organizadas por sacerdotisas de Dioniso exclusivamente para y por mujeres. Unas fiestas maravillosas, unos rituales fantásticos. Había pulsía, música, danza, máscaras. ¡Oh! Y vino, claro. Pero era una cosa maravillosa. Poco a poco se introdujo algún que otro iniciado por probar. Pero luego llegaron los romanos y la cosa se desmadró. ¡Claro! Como que en el año 186, antes de Cristo, el Senado Romano se vio obligado a prohibirlas. A intentar prohibirlas. Saber que los carnavales son herederos de esas bacanales. Prohibirlas, dice. Sí, habían tramas para asesinatos y conspiraciones y todo esto Roma no lo podía permitir. Hay copas, montamos una. ¿Una qué? ¿No va a ganar? Sí, por favor. ¿En medio de la plaza? Tengo voluntarios. Mira, qué cosa. A ver, ¿cuántos hay aquí? Esta griega está... Yo creo que puedo con alguno más. Sí, mira, contigo puedo. Sube, me, me, Sí, voluntarios por denocracia. Vamos a ver. ¡Ay, aquí tengo otro voluntario! ¡Qué mono! Mira, el más bonito. ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Vete, vete! ¡Venga, que sí! ¡Allí! ¡Uy! ¡Allí! ¡Allí hay un Petru! Este. Mira que... ¡Petru! Mira qué bonito y qué limpio está. Vamos, vamos, por favor, nadie quiere montar una pieza conmigo. ¡La lista! Por favor, vamos, vamos. ¡Uy! Aquí hay otro muy calladito que lleva un colgante buenísimo. Yo no sé. Mira, aquí ven. No sé. No moveros de ahí, No moveros de ahí, que este va a ser un espectáculo digno de ser visto. A ver, colóquense. ¿Estáis seguros de lo que vais a hacer? Y tú aquí, por favor. Aquí, en medio de la plaza. ¡Como si nada! Espera, 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 que esto vamos a hacerlo bien hecho. Bueno, tenéis en cuenta que las mujeres no participaban, ¿eh? Así, así. Debemos a ver lo que vemos. Así, y así. ¡Ay, qué mono! ¡Qué bien! Fijaros, ¡Qué bien te pasa! ¡Chinga! Fijaros, si los miráis de aquí para arriba son como vacos. De aquí para abajo da igual, ¿eh? No miréis. No hace falta. Mirad, vamos a hacer el atuendo completo. Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos son? Cuatro, sí. ¡Ah, toma! ¡Toma! Esta para ti y esta para ti. En honor al Dios va. Aunque mejor Dioniso. Un poquito. Mirad, chicos. Ahora, vamos a ayudar al pobre Lucano a que represente su función. Lucano, aquí tienes a tu coro. Aquí ha quedado mono. Pero un coro... ¡Claro! Sí. Toda representación teatral que se preste y necesita de un coro. El coro es el que cuenta la historia, es el que narra lo que no se ve. Yo pensaba que aquí íbamos a hacer... ¡Ah, tú pensabas demasiado! Mira, ese papel que tienes ahí puede servir. Vamos a hacer una cosa. Que sepas que yo solo pretendo ayudarte. Porque aunque los autores solo sean unos egocéntricos en busca de notoriedad... ¿Cómo? Nada, nada, que es el momento de que tú hayas tu centro y adquieras toda tu notoriedad. Y nosotros vamos a ayudarte. Estamos deseando ayudarle a que sí, ¿verdad? A que sí, que le vamos a ayudar todos. Decirle a que sí, que se anime, que se anime. Sí, pero a mí copa no me ha dado. Claro que no, hombre, porque tú vas a ser el actor principal y vas a ilustrarnos a todos y vas a perder tu miedo escénico y te vas a lanzar al público y yo luego ya me retiro y dejo que el espectáculo sea eminentemente masculino. Mira, yo te cuento. Tú abrías ahora el documento y tú lees. Cuando levantes la vista del papel, yo repito la última palabra que tú hayas dicho y vosotros repetid lo que yo haya dicho. Con sentimiento, con emoción, ¿eh? Atentos, por favor. Lo que yo diga, ¿eh? Vamos a hacer una prueba. Tú dices, aquí estamos porque hemos venido. Piro. Aquí estamos porque hemos venido. Y yo digo, venido y vosotros decís. Venido. ¿Se oye? ¿De verdad? Sí, ya sabía yo que iba a hacer falta. Para aclararos la... Venga, aclarar la garganta y una vez aclarada la garganta quiero oírnos con ímpedos, con emoción. Repite, repite, por favor. Aquí estamos porque hemos venido. Venido. Mejor, mucho mejor. Pues así, ¿vale? A mi señal. Lucano. Estas son las guerras púnicas de Silio Itálico. Itálico. El caudillo Livio llamó a las armas a los suyos. A las armas llamó a los suyos los romanos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es que son nuevos. Tú sigue, sigue. Según la costumbre, para los cartagineses nacía un día como habría de aparecer ningún otro todos los siglos. ¡Siglo! ¡Siglo! Vosotros sois los míos, los llamados a las armas. ¡Armas! Lo hace falta, señaló Aníbal, estimularos con palabras a vosotros, que habéis marchado victoriosos desde las columnas de Hércules hasta los campos de Ileapiria. La animosa sagunto ya no existe. ¡Existe! ¡Existe! ¡Ya no existe! ¡Existe! ¡Que ya no existe! ¡Existe! Bueno, déjalo. ¡Déjalo! ¡Es igual! ¡Es igual! La animosa sagunto ya no existe. Los Alpes se inclinaron a nuestro paso y el mismísimo padre de las aguas a Usonia. ¡Usonia! El soberano de Vida fluye ahora sobre cauce cautivo. ¡Cantivo! Un éxito todavía mayor nos aguarda. Nace un día que ha de traer aún más derramamiento de sangre. ¡Sangre! Suficiente recompensa es para mí la gloria del combate y aún más suficiente que el resto sea triunfo vuestro. ¡Nuestro! 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 ¡Nuestro no! ¡Nuestro! Bueno, dejémoslo ya porque esto no puede ser. Bueno, Coru, si me queréis, ¡irse! ¡Hombre, pero así habrá que darle un aplauso o algo, ¿no? ¡Hombre! Pero uno, ¿eh? Poco. Podéis quedaros la coronita y la copita por si os da por jugar a dioses inmortales. más que nada porque tengo un aderezo. Bueno, encantada. désela a usted, caballero, le queda monísima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pueblo íbero, por asistir a esta pequeña representación de teatro griego, romano, griego, romano, griego. Bueno, vamos a ver, con una copa tenemos que discutir eso de que es... No, muchas gracias por venir a este espectáculo inspirado por el mismísimo Dios Dioniso. Paco. No, otra vez, no, ya te he dicho que Dioniso, tú vas a escuchar. Eso lo tenemos que... Mira lo que te digo, que no, que no, que es Dioniso, que yo tengo claro que es Dioniso, que es uno capo, que no, que no, que no. Qué barbaridad, qué cabezones. Bueno, como pueden ver, ha quedado muy claro que todo lo que tenía Roma copió de Grecia. De hecho, cuando se hacía en Atenas, se hacía los teatros, los autores tenían que hacer dos dramas y cinco comensos, lo que hemos visto aquí es una comedia. Nos hemos saltado un poco la licencia porque si fuéramos griegos o romanos, Víctor no hubiera podido subir al escenario, sino que lo hubiera interpretado un hombre con una máscara de mujer, pero estamos en el siglo XXI y creo que a Baco no le importará que una mujer suba al escenario. Bien, ya hemos visto el teatro, hemos visto como la cultura, seguramente la cultura, llamémosla mediterránea, llegó antes que las tropas de las armas. Pero hay que entender que Roma consiguió un poderoso ejército, el mejor ejército de su tiempo y no lo hizo la primera. De hecho, a cualquiera que le guste la historia y estudie la guerra de Roma, se le da cuenta que la primera batalla siempre la perdían, pero no me preguntéis por qué acababan ganando la batalla que era definitiva. Cuando Roma empezó como reino, el quinto rey, Tartinio, resulta que se lió con la hija de un noble y automáticamente lo desterraron. Cuando se quedaron sin rey tenían dos opciones, volver a nombrar otro rey o hacer lo que les habían dicho, lo griegos, la república. Y esta república, esta unión de ciudades fue el germen del poderoso ejército romano y será la de Chio Prima los compañeros de Murcia los que nos lo expliquen. Así que, cuando queráis, un aplauso para ellos. Y el crono se impide. Bueno, pues, somos la legio prima de Cartagena y hoy lo que os traemos es una pequeña representación del ejército que nos describe Bolivia. Este ejército, estamos hablando del 209 a.C., es el que mandan desde Roma para cortar la cadena de suministros de Aníbal que estaba en ese momento atravesando la península itálica y haciendo el asunto. Entonces, mandaron a Publio, Cornelio y Escipión con este tipo de soldados para cortar esa cadena de suministros y conseguir ganar la guerra. Como podéis ver, estos y los que tenéis en las películas se parecen como una castaña. Y vamos a empezar hablando de una particularidad que tiene este ejército y es que no es hasta los tiempos posteriores, los tiempos del imperio cuando se comienza a uniformar el ejército y cuando deja de ser un ejército de levas. Ahora mismo, estos chicos estaban hasta no hace mucho en su campo trabajando la tierra y de pronto les dijeron oye, que te toca ir a enfrentarte a Aníbal. ¿Qué pasa? Que enfrentarse a Aníbal es una cosa complicada tener en cuenta que mientras que nosotros decimos que viene el coco o en Holanda dicen que viene el duque de Alba, en esos momentos en Roma se decía que viene Aníbal. Se usaba para asustar a los niños y muchos padres para evitar que sus hijos tomaran lugar en ese ejército de levas les amputaban los dedos para que no pudieran pelear los pulgares. El resto se los dejaban para que siguieran trabajando el campo. Entonces, la primera unidad de las que os voy a hablar no la tenemos aquí representada pero estaría compuesta por estos soldados más jóvenes y también los más pobres. Aquí cada uno se sufraga su equipo. En función de tu poder adquisitivo así irías equipado y protegido. Estos más jovencitos que se llamaban Bélites llevaban únicamente un escudo como el que he dejado aquí delante se llamaba Parma que podía estar hecho de madera entelada o de mimbre y unas astas unas jabalinas que se llamaban astas velitaris que podían ser de madera o si el Bélite ya tenía algo de dinero con una punta metálica. ¿Cuál era la función del Bélite? El Bélite era una operación relámpago. Iba, hostigaba al enemigo le lanzaba o piedras o estas mismas astas o estas mismas astas las piedras eran para cuando no les quedaban y se retiraban. Estos eran en torno a 1200 hombres del total de la legión y ahora ya vamos a pasar a explicar los órdenes que tenéis aquí representados. Vamos a empezar con los prínceps y astati que eran el grueso de la legión. Por favor, este sería un ejemplo de un astati como veis es bastante jovencito y lleva vamos a ir de abajo arriba en los pies en este caso lleva una escarbatina luego cuando pasemos al compañero triario os explicaré que eran las caligas y si vamos subiendo nos fijamos que la única armadura que lleva se trata de una pequeña coraza formada por un cuadrado de bronce que se llama cardiopila. Esta protección en su caso es un poquito más elaborada se nota que ya tiene algún dinero porque protege también los hombros. Esta protección estaba diseñada para proteger pulmones y corazón por eso lo de cardio. Seguimos subiendo y nos encontramos con el casco de tipo montefortino. Este casco está hecho en bronce y tenemos también evidencia de este casco en la península ibérica pero en contextos íberos. La única diferencia es que los íberos le quitaban las carrilleras aún no tenemos muy claro por qué. Y ya vamos a pasar a otra cosa un poquito más interesante que sería el tema defensivo. Este Astati lleva un escudo en forma de teja. ¿Qué ventaja tiene un escudo en forma de teja? Lo primero es su tamaño y luego que al ser redondo a la hora de desviar un golpe era mucho más fácil que fuera hacia los lados y mucho más y lo protegiera mejor. En la mano ahora ya vamos a pasar a las armas ofensivas en la mano lleva dos pilas lleva uno ligero que sería el que veis más el que veis más gracias uno ligero y otro pesado. ¿Cuál es la diferencia? Además del peso que ya os lo dice el nombre que este pilum ligero al ser ligero vuela a más distancia y el pesado pues vuela menos. El pilum ligero se utilizaba cuando el enemigo estaba lejos y era el primero que se lanzaba. Además de obviamente hacer daño porque acertaba en el enemigo incluso si os fijáis con su punta de arpón al clavarse en el escudo lo inutilizaba porque luchar con un pilum es luchar con un peso extra y por lo tanto mucho más complicado servía para desmoralizar al enemigo. Vosotros imaginad que estáis cargando hacia una fila de soldados romanos y opiando una nube de pilum. Asustado. Además lleva una espada la cual es una espada la cual es una gladius hispaniensis. Se trata de una modificación de la espada latén que es hacen aquí en la península ibérica los íberos la cual es bastante más corta y permite ser mucho más letal. Luego cuando pasemos al triario comentaré otro tipo de espada que también tenía el ejército romano que era un poquito diferente. Esta permite y debéis acordaros de esto cortar y pinchar y con esto ya si puedes dar un paso atrás por favor vamos a dar paso a la unidad más veterana que tenía este ejército mucho más que es el triario. Ya podéis ver que se trata de una unidad mucho mejor protegida mucho mejor armada lleva una cota de malla esta cota de malla era un artículo de lujo solo podían permitírselo unos pocos en este caso nuestro compañero esta cota de malla le protege de estocadas y de tajos. No sé si habéis ido a la carnicería muchas veces el propio carnicero lleva un guante de malla precisamente porque es muy útil desviando los cortes pero el impacto lo seguían absorbiendo y por eso llevaban bajo esta cota de malla una protección que es el subarmáliz en su caso vais a asomar los flecos es acolchado y hace que los golpes no sean tan duros luego respecto al casco el casco os puede recordar y os debe recordar a los cascos griegos se trata de un casco ápulo corintio es un casco que imita la posición de descanso que tomaban los cascos griegos que se colocaban sobre la cabeza y si os fijáis además tiene un juego también psicológico al tener los ojos situados mucho por encima por encima de la línea real hace que parezca más alto y una persona cuanto más alta más miedo da ahora antes os he prometido que os iba a hablar de las calidades las calidades son las sandalias que llevan las cuales cuentan con unos clavos en la suela que permiten aumentar la adherencia al terreno por así decirlo recuerdan a las botas de tacos modernas y en las piernas lleva además unas brevas que protegen la espinilla respecto a su armamento nuestro amigo el triario lleva un escudo igual al anterior pero todo cambia cuando nos vamos a la lanza la lanza que utiliza es una lanza que tiene cierta reminiscencia griegas y la cual le permite una vez que adopta la posición de guardia aguantar si pudieras adoptar la posición de guardia en esta posición forman un muro impenetrable y es que la función de los triarios era cuando la batalla iba realmente mal el resto de filas estaban desorganizadas ellos entraban en acción aguantando la posición y permitían que el resto del ejército se reagrupara de hecho en Roma existe una expresión que se ha llegado a la hora de los triarios en la cual hacía referencia a una situación realmente dura y respecto a la espada la espada que lleva mi compañero es una espada mucho más arcaica se llama de tipo campo balano y a diferencia de la que hemos visto antes la la deus hispaniensis esta únicamente pincha frente a la otra que puede tajar y que incluso puede cercenar miembros pues es un poco menos ofensiva luego veis que en el cuello lleva un torque y esto es un trofeo lo ha ganado en batalla ha matado al que antes lo llevaba y ahora es toda suya y ya finalmente vamos a hablar de soldados que no pertenecían a los órdenes y son los en este caso por favor Bexilifer da un paso al frente en este caso es un Bexilifer que es el encargado de llevar el estandarte el estandarte es la enseña de la legión lo más importante y además en batalla servía para transmitir las órdenes en función de si el estandarte se movía hacia adelante hacia los lados o sabían cómo tenían que avanzar en batalla entonces al ser tan alto el estandarte permite tenerlo ubicado ¿qué pasa? que la persona que llevaba el estandarte no podía llevar escudo entonces el Bexilifer la persona que lo llevaba era la persona más valiente de la legión pensad que estaba en primera línea y la máxima protección que llevaba era el escudo pequeño que lleva mi compañero y parar paraba poco imaginaos el valor que tiene además mi compañero lleva una crí que sirve para lo mismo para parecer más alto para dar más miedo el casco que lleva tanto el casco como el cinturón son producto de saqueo hay que tener en cuenta que aquí cada uno se compraba su equipo entonces había que saquear si ganabas una batalla lo que te sirviera para ti si veías que un muerto tenía un casco muy bonito para ti y ahora y me queda por hablar de uno de los oficiales que lamentablemente no lo tenemos hoy con nosotros que es el centurión el centurión era elegido cada año entre los más veteranos para liderar a las tropas era necesario que fuera una persona con cierta veteranía ya que tenía que tomar decisiones en batalla el centurión llevaba la espada si os fijáis todos mis compañeros la llevan a la izquierda para poder sacarla a la hora de la formación y no matar al compañero ellos el centurión la llevaban en el lado contrario era su rango distintivo ese y un casco en el que la cimera estaba puesta de manera horizontal no vertical y finalmente el último símbolo de poder de un centurión era una vara de vid esta vara de vid llamada vitis era su signo de rango y además el centurión era el único hombre que podía matar a golpes a un ciudadano romano que para evitar momentos de insurrección de hecho había un centurión que lo llamaban dame otra dame otra y se refería a dame otra vitis porque era conocido por tener la mano un poco larga hasta que sus propios hombres se volvieron contra él y lo mataron cosas que pasan bueno y ahora que ya os hemos hablado un poquito de las diferentes unidades que componen el ejército vamos a a ver un poquito la posición de guardia de en este caso el astático y porque a pesar de llevar solamente el cardiopilax es muy está protegido de pies a cabeza lo único que tiene visible son los ojos y además quiero hablar del del poder ofensivo del escudo el escudo ahora os va a enseñar mi compañero unos movimientos el escudo servía tanto para golpear con el humbo el humbo en la parte metálica central y desequilibrar al enemigo como levantando el escudo apuntar a la zona de la cabeza y el cuello o incluso partir las espinillas del rival a la hora de luchar esto era cuando había combate cuerpo a cuerpo pero antes ya había pasado que se habían acercado los ejércitos y había habido las andanadas de pie y como y como vale 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 bueno me están echando yo podría seguir aquí hablando pero con esto ya espero que os hayáis hecho una idea de cómo estaban distribuidas las diferentes órdenes militares y cómo ahora cuando suban los compañeros de hispania romana cómo se produce una evolución en el ejército y cómo no somos como nos pintan las películas muchísimas gracias bueno muchísimas gracias tomaros un vino bueno que le vamos a hacer pero no se es cruel y tenemos que cumplir este es el ejército de la república romana puede parecer un poco contradictorio pero en la época de la república en la batalla de la segunda guerra única los romanos podríamos decir que eran los buenos por una razón muy sencilla Aníbal tenía un ejército de mercenarios con una misión concreta exterminar a Roma de la historia y Roma era una confederación de ciudades y tenían que sobrevivir ¿qué pasó? llegó un momento que el poder de Roma con las otras ciudades fue tanto que tenían que salir fuera de Roma muchas veces así es que tocaba hacer algo importante que era crear un ejército profesional un ejército que de verdad estuviera a la altura de una potencia que podía estar en cualquier lugar del Mediterráneo esto fue el gran éxito y la gran maldición de Roma el gran éxito fue porque se tenía un ejército profesional el tribuno pagaba la tropa la equipación de la tropa eso fue el gran loro de Roma ejército profesional pero también fue su pequeña maldición porque para entenderlo de alguna manera al final los soldados le hacían más caso al tribuno que te pagaba la equipación que al propio senador de Roma pero esto provocó que hubieran muchos tribunos y muchos generales muy poderosos así es que se hizo falta una figura fundamental un general de generales un emperador y para emperadores tenemos aquí a los compañeros de Hispania Romana que nos van a explicar cómo Roma se convirtió en imperio cuando quieran un aplauso buenos días después de la explicación tan estupenda que han hecho nuestros compañeros de la legisla no me queda más que dar unas pequeñas pinceladas a lo que ellos han dicho en la república para ser legionario tenías que ser ciudadano romano tener rentas de 3.6 tercios al año o tierras que te lo generaran y tenías que comprarte el equipamiento entonces ¿qué pasaba? cada uno se compraba lo que quería o lo que podía luego la rapiña de los combates eso está perfectamente registrado ¿qué suponía eso? que además yo que no os estoy acostumbrado a trabajar porque como veis voy con toga en mis tiempos de militar tenía un esclavo que me ayudaba hay por ahí un esclavo centurión esto es un calón es forma parte del ejército pero no es combatiente él se dedicaba a ayudar a montar el campamento ayudar a los legionarios en lo que necesitaban y había un verdadero ejército de calones por lo menos uno o dos por cada contubernio además de carros de avituallamiento y un montón de cosas el ejército no era operativo en aquellos momentos no se podía mover tenía que arrastrar un montón de cosas con él y como ha comentado nuestro introductor hubo un un senador no senador no era senador callo mario estaba estaba en en áfrica en la batalla en las guerras contra los contra yogurta en númida y como no lograban ganar las cosas y tampoco podían estar haciendo continuamente levas porque llevaron dos años y pico de guerra con lo cual tenía que ir de poniente tenía que pedir a las familias romanas que dieran a sus hijos y dijo yo así no puedo no puedo porque dejo a Roma sin gente joven y que no atiende nadie los negocios entonces ¿qué hizo? se fue a Roma hizo que le honraran cónsul y que le encargaran del reclutamiento y de la guerra contra yogurta como se encontró sin ejército lo primero que hizo fue mirar y vio un montón de gente en Roma sin oficio ni beneficio y les dijo venidos conmigo al ejército yo os doy el equipamiento o el dinero para que le compréis y luego me voy resaciendo con la paga que os iba a dar que me la voy quedando hasta que pagáis vuestro equipo lo pagaban todos tenían 25 años de mil que son unos pocos años de mil de hecho aquí veis bastante variedad de edades entre el centurión el signifer que va con el estandarte luego hay otro jovencito uno más viejo variedad aquí nos olvidamos de astatis de trinkeps de triarios no son todo iguales de hecho si os fijáis hay un escudo distinto pero los otros son iguales el escudo que lleva es como el que llevaba un triario por ejemplo es un escudo torre la espada que lleva es distinta es un hispaniensis que ya se ha comentado antes y los otros compañeros llevan unas espadas más cortas que era la que tenían todos preparados para que fueran lo más uniforme posible este ejército ya es profesional se dedica única y exclusivamente a la guerra y cuando no está guerreando está entrenando el equipo que llevan es la la típica cota de malla que copiamos de los centas porque nos vino bien era muy resistente al tajo y a y a y a pinchar las dos cosas porque solía ser de doble trampa y remachada para evitar que perforaran los castos como veis son distintos distintas épocas 25 años dan para cambiar muchos cascos pasa adelante aquí veis este lleva un casco que es un cálico los otros son colus y el que está enseñando los cascos es el centurión que como veis lo ha comentado antes la compañera de la prima lleva la espada al lado contrario ponte delante a que te vea bien la gente y sobre todo se distingue porque lleva en el casco una cresta no es como en las películas la cresta va así porque yo tengo que ver donde está mi centurión y le localizo por la cresta si la llevara en sentido longitudinal yo no la vería desde lejos bueno pero hemos terminado un poquito con esto si quieres explicar un poco como serían los ataques las defensas y esas cosas te dejo venga y las cosas como mejor se ven es así y las cosas y las cosas y las cosas son los ataques Gracias. Bueno, ya hemos visto el equipamiento del legionario, hemos visto a nuestro centurión que lleva la vitis, que es un palo de vid para apaciguar o medir las espaldas a los legionarios cuando no se portaban como debida. Pero ya hemos dicho que cada uno tiene su equipo y que lo primero que quiso Cayo Mario fue quitar todo el convoy que acompañaba a las legiones, que le hacía que no se pudiera mover. Bueno, entonces decidió que cada legionario cargara con su equipo y para eso lo más lógico, lo que se ha visto reflejado en la columna trajana, en mosaicos, en tratados militares, es que llevaban puesto el escudo a la espalda. Nosotros lo llevamos, como ven, necesito dar la vuelta para que vean que lo llevas como una mochila. Hay otros estudiosos que dicen que llevaban atados como un corsé adelante, pero lo más normal es llevarlo así, y lo más nosotros lo hemos probado de varias formas. Esta es la más cómoda. ¿Y dónde llevaban sus cosas? Pues lo llevaban en una furca. La furca no es más que un palo en forma de cruz. También puede ser en forma de Y. ¿Y qué hacían? Una vez que iban colgando todas las cosas que consideraban necesarias llevar, se lo ponían a la espalda. En equilibrio sobre el escudo. De esa forma, enganchaban también el pilu, o los pila que llevaran en un regatón o la tabana al ese, y les permitía marchar tranquilamente. Es más, si lo lleva bien equilibrado, puede andar con las manos libres, sin tener que sujetarlo. ¿Pero qué llevaba colgado de la furca? Lo primero que nos llama la atención es que lleva una especie de maletita. Eso es una sarquina. Es una bolsa de cuero donde el legionario llevaba, suponemos, tampoco tenemos certeza que llevarían una túnica de repuesto, algún subligáculum, que es la ropa interior del romano, podría llevar utensilios de cocina, una tabaco, un cuchillo, alguna ración de carne seca o frutos secos, todo eso lo iría echando a la sarquina. ¿Y lo qué más llevaría? ¿Con qué iba a guisar esos frutos secos, ese trigo que llevaba? Llevaba lo que llamamos una pátera. No una pátera, una pátera. Valía para hacer el guiso de avena que solían tomar muchos por las mañanas o cocer una especie de pan, cocer unas gachas. Date la vuelta para que vean. El casco lo solían llevar también así, colgando, y se ponían un sombrero de paja para el sol. Además de la pátera para avisar, llevaban un par de cantimploras. Vemos que llevan una... ¿Cuál vas a enseñar? La lagúncula, que es de metal. Para el agua, el metal puede ser, pero si nos vamos a Judea con 40 y tantos grados, eso de agua era imbebible. Y en esa lagúncula lo que se lleva es aceite. ¿Aceite para qué? Para engrasar las armas, para engrasar la cota de malla, para lavarse, incluso. Si no hay agua, te das aceite y luego raspas y lo tiras al suelo. Es mejor tirar aceite que tirar agua en el desierto. Y luego llevan otra con agua. En este caso, ya era una especie de lo más parecido a una bota actual. Y ahí, no llevaban agua. Llevaban posca, que es agua con vinagre. Al tomar agua con vinagre se pierden menos electrolitos que al beber solo agua. Es como la bebida exotónica, el exostar, el catonei, todo esto que toman ahora. Los romanos ya la tenían, que era el posca. Y si se han fijado, lleva colgando otra cosa muy extraña. ¿Alguno tiene idea de qué puede ser eso? ¿Para lavarse la espalda? No, ya se lo digo. Es para lavarse donde la espalda pierde su gasto nombre. Es el papel higiénico romano. Les comentaré, en las termas, eso, bueno, primero le diré que se llama tersorium. En las termas era de uso común. Tú ibas a las termas y había una parte que eran las letrinas donde al contrario que ahora te partías con el compañero que tenías al lado y hacías negocios y cosas. Y eso estaba puesto en un cubo con salmuera, en un cubo con salmuera para limpiarse. curiosamente, curiosamente, las infecciones en la época romana eran bastante menos importantes que en la época medieval. En la época medieval no se usaba eso y había muchísimas infecciones y muchísimos problemas. Eso estaba en salmuera, se controlaba perfectamente y como veis, este legionario es un pulcro y lleva la suya propia. no sé si la compartirá con otros, habría que preguntárselo. Bueno, yo creo que con esto os hemos dado un pequeño resqués de todo lo que es. Solo deciros, ya para terminar, que Cayo Mario lo que hace es elimina todos los lo que hemos dicho antes de los y reúne grupos de ocho legionarios. Les da una tienda de campaña para que duerman y les da una mula. ¿Para qué? Para que lleven la tienda de campaña el molino que cada cortuvernio suele tener. Cortuvernio es uno de los ocho hombres. El molino era para moler la nación de trigo que les daban y como llevaban todo su equipo cargado a los hombros se les llamó a los legionarios las mulas de Mario. Es el ejército el primer ejército yo creo que profesional del mundo. Ataviados como hemos visto con la furia y con todas las cosas se hacían marchas de 30 y 40 kilómetros diarios. Y una cosa el equipo que llevan encima oscila entre 35 y 45 kilos. Estamos hablando de que iban bien cargaditos que eran casi atletas. Si tenéis alguna pregunta ya me dicen que acabamos de terminar así que muchas gracias por su atención y esperamos haberlos el ejército que fundó un imperio ¿dónde se crea esta idea? Se creó como ha dicho el rey númida contra el príncipe Yugusta que curiosamente está lo que llamaríamos la región de Túnel que curiosamente Yugusta fue un aliado de Roma que luchó contra los numantinos lo que pasa que no me pregunten por qué pero los numantinos fueron capaces no solo de resistir sino de matar los elefantes que llevó. No sé si recuerdan ustedes que digo Astéry y Jobel y seguro que les suena ¿verdad? Pues estos que han visto son los legionarios de Astéry y Jobel y ahora a continuación vamos a hablar de la Roma imperial tenemos que tener un concepto importante para entender la Roma imperial no es una ciudad que hay que mantener es un imperio que hay que defender y para eso realmente los romanos fueron muy listos y crearon el mejor ejército del mundo y lo repartieron a lo largo de todo su enorme territorio buscando esa paz romana de hecho se hace una comparación entre los tres grandes imperios de la época que era el de la India el chino el romano y el parto el parto sería Azraera y Roma le ganaba a todos la única diferencia es que era imposible concentrar todo el ejército romano en un solo punto y con el imperio es cuando Roma consiguió la paz romana es cuando realmente evolucionó de tal manera y gracias a eso nos convertimos todos en hijos de Roma pero para hablar de emperadores que por cierto los mejores fueron de origen hispano mejor que sea según tos evita que no lo cuente así pues cuando queráis ¡Gracias! 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 En la recreación tenemos un término que se dice anacrónico. Voy a ser un poquito anacrónico, me permites que me ponga las gafas porque soy cortito de vista. Vamos a ver la evolución de las tropas romanas desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV. Recordemos que Roma se funda, según la leyenda, en el 753 a.C., a turbe condita, se llama la fecha. Ahora, el imperio empieza en el año 29 a.C. con el primer emperador. El primer emperador es Augusto, Octavio Augusto. No es Julio César. La gente dice que César es el primer emperador, pero no. Lo que pasa es que su nombre sirve como título de los Césares. Emperador significa que tiene capacidad de vida y muerte con sus tropas, incluso en la vida civil. Puede juzgar. Bueno, vamos a ver el alto imperio. El alto imperio va desde el siglo XXIX a.C. hasta el siglo III. El siglo III se llama la época de la crisis. Es una época conarquía militar que termina con diopreciano, en inicio del siglo IV. En el siglo IV ya empieza el bajo imperio, que es la época del dominado. El dominado significa que el emperador, que antes era el primero entre iguales, pasa a ser el dominus et deus, el señor, Dios y señor. Y entonces los romanos, los orgullosos romanos, tienen que rendirle culto. Vale, vamos a ver primero de la época de César. En el siglo I a.C. Julio César conquista las Galias con milites como el que vemos. Vemos que lleva una lórica. Lórica es la armadura. Amata, llanillas, que están remachadas. Lleva una panéluda, lleva una galea. El galea es el casco. Lleva un pugio, un puñal. Lleva un pilum, que es un arma arrojadiza. Lleva, lleva también un gladio españense, que es lo que ahora se conoce como espada. Luego veremos por qué se dice espada. Los romanos, como han dicho muy bien mis compañeros, eran muy avanzados. Y allá donde iban, se adaptaban. Eso es la capacidad que les lleva a crear un imperio, junto a las leyes. Las leyes en Roma no están como antiguamente los griegos, los sumerios y demás, que estaban dentro de un templo y las interpretaba una persona. Las leyes en Roma, las leyes de las trece tablas, están fuera de los templos. Y entonces puede cualquiera interpretarlas, cualquiera que sepa leer. Ya no solo dependía interpretarlas de una persona. Eso es verdaderamente, junto a las villas romanas, es el secreto del gran imperio romano. Bueno, el escutu, veremos también la evolución. Pasamos ya al siglo I. Vemos una evolución del escudo también. Se quita el nervio central. El pugio sigue siendo parecido. La lórica amata, también. El pilum idem de lo mismo. El gladio es muy similar. Se dice hispánico porque esa era la arma que la utilizaban los hispanos, los celtímeros. Incluso los iberos, la arma que llevaban más era esta, muy parecida a esta. La falcata se utiliza más ceremonialmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en las tumbas iberas se han encontrado más armas del otro tipo. Lo que pasa es que es más famosa la falcata ibera. Las caligas, que son las sandalias que llevan, llevan claveadas, que en tierra van muy bien, pero en piedra nos fastidian bastante los regreadores, porque pegamos algún resbalazo que otro. Gracias. Pasamos ya a la época del siglo II. Vemos el aquilífer. El aquilífer lleva una peregruda, que es lo que lleva para cubrirse. Lleva unas caligas. Ahí viene Calígula. El nombre de Calígula, el emperado Calígula, era porque era pequeñito, le ponían unas sandalias pequeñas y de ahí se quedó el sobrenombre de Calígula. Vemos también que tiene una parma, porque quien tenía el águila, tenía el estandarte y demás, tenía una especial relación con el enemigo. El enemigo cogía y cuando tenía que tirar algún proyectil, le tiraba al águila, al estandarte y demás, porque si caía era mal signo. Veis que lleva también un lobo, que es también signo de su prestigio, es un noctio, es un mando intermedio antes de llegar a Centurión. Ha tenido muchos méritos de guerra, por eso lleva las medallas. Lleva también un cingulum con colgantes. Eso sirve también para proteger y a la vez, cuando iban andando por ahí, sonaba y quedaba muy bonito, muy de milíteres, que sonara. Era signo de virilidad. Gracias. Pasamos. Seguimos en el siglo II con un escutum. Está dedicado al legio, de nombre del legio, y personalizado. Lleva también un ladio. Y la forma de combatir era estar apoyados uno con otro. Escudo con escudo se guardaban detrás y se luchaba punzando. Veremos luego la evolución, cuando hablemos de estos dos romanos, que cambiamos. Lleva, la lórica, sementata. Sementata es un nombre que le hemos puesto en la actualidad porque había que decir lo otro. Ellos decían lóricas. Lóricas es lo mismo que armadura. Y el nombre de lórica perdura en el imperio romano hasta el siglo XV. Porque el imperio romano no cae en el 476. Cae el gobierno de la parte occidental. La parte oriental, mal llamada bizantino, dura hasta el 29 de mayo de 1453. Pero claro, hubo en el siglo XVIII, Voltaire y compañía, que le dicen, no los bizantinos. Porque era la capital antiguo bizancio. Es Constantinopla, que es el actual Estambul. Bueno, veíamos que lleva también un pugio. Lleva un subarmalis, que es un acolchado que sirve para que la armadura no roce. Porque lo bueno de la recreación histórica es que sabemos dónde puede haber un fallo, dónde roza, dónde duele. A ver, lleva también un sagún. Bueno, lo demás hemos repetido. Una de las tropas que más utilizadas en Roma son los aliados. En este caso tenemos un aliado, que es Ibero. Los aliados se utilizan muchas veces de fuerza de choque. No eran muy fiables porque, claro, cuando no luchan por su territorio. Muchas veces cogían y se iban. Bueno, ya han hablado antes de la pendimenta del Ibero. Y ahora pasaremos a hablar del Tardo Romano. El Tardo Romano... Cambiamos de... Cambiamos de tácticas. Luchamos contra unos enemigos que tienen caballería. Y cuando luchas con caballería, con una espada corta, pues no le puedes hacer mal. Y entonces utilizamos una espada. Esto es una espada. Ahí viene el nombre de espada. Cuando cambiamos de enemigos, cogemos y tenemos que luchar con un escudo redondo y conforme al enemigo. Si es cuadrado, tienes que hacer movimiento. El Vicentius lleva un casco del siglo V. Cuarto V, a finales. Viene... Tiene un casco de alto mando. Podría ser un centurión. Lo demás, pues lo hemos ya comentado. Como... Como también los enemigos cambian, cambiamos los cascos, las galeas. Entonces, cogemos y nos adaptamos, copiamos de nuestros enemigos las cosas que nos gustan. La espada se copia de los hermanos. Una espada larga, como he comentado. Las lanzas también, se utilizan lanzas como esta, las lanceas. Y entonces, ya hay formaciones que poniendo el pie delante, mantenemos lejos a la caballería. La infantería coge y se... La infantería deja de ser la reina de la batalla, las legiones. Pero no desaparecen hasta el siglo VII. ¿Esto de qué dicen que la caída de Roma desaparece? No. Solo se transforman. En besilatios y demás. Las legiones dejan de ser en unos 4.000, 5.000 milíteres y son más pequeñas, pero más adaptables al terreno. También cambiamos el tema de luchar. Las legiones no están en las fronteras. Se crean varias fuerzas. Limitanenses, que son los que utilizan, son de las aduanas, las fronteras de Vigilantes. Y los comitanenses, que son unos verdaderos ejércitos de campaña. Son ejércitos que se van donde están en migo, van y se desplazan. ¿Y cómo se desplazan? Pues las vías romanas. ¿Cómo vamos de tiempo? Eso de que decanencia del imperio y demás, que es la culpa del cristianismo, es culpa de que hay crisis económica y demás. Yo creo que la culpa la tienen los romanos. Porque desde Roma y los Remos, los fundadores de Roma, que terminan pegándose unos a los otros y matándose, eso fue una constante del imperio romano. ¿Por qué? Bueno, unos tienen la culpa del cristianismo. Pero la parte más cristiana, la parte oriental, dura mil años más. Algo falla ahí. Entonces es el tema de que son muchos los enemigos. Muchas las crisis. Hay muchas enfermedades. Y por eso cae Roma. Pero aunque hay algunos que dicen que Roma no ha caído. Porque está la idea europea de unión. Una idea que el mismo Dolph Hilder quiere hacer un imperio alemán. Napoleón también. Carlos V también quería un emperador. Es una idea. Volver al imperio romano que existe bastante. Pues eso. Muchas gracias. Bueno, les voy a dar una casualidad. Esto que ven aquí es el crismón. El emperador romano Constancina lo puso en sus escudos para ver si conseguía la victoria y lo consiguió. Y desde entonces ya el cristianismo empezó a formar parte del ejército romano. Muchas veces olvidamos que Roma no desapareció. Simplemente cambió de religión. Este ha sido un pequeño resumen. Gracias, hermanos. Este ha sido un pequeño resumen de Roma. Pero para acabar de verdad no podemos hacer una representación, hablar de Roma, sin hacerle un pequeño homenaje a nuestro particular Baco. A nuestro particular Dios del vino. Bueno, cuando vamos al teatro vemos películas de drama o comedia. Cuando vamos al circo vemos carreras de caballo. Pero cuando vamos al anfiteatro vemos películas de acción. Y las mejores películas de acción que había en aquel momento eran precisamente la lucha de gladiadores. Que veremos a continuación. Y ya les puedo adelantar que, ¿cómo decirlo? Que no solo había gladiadores hombres, sino que también había gladiadores mujeres. Porque el objetivo era representar no solo la lucha entre individuos, sino contar historias. Historias, por ejemplo, de Hércules contra las Amazonas. Y ahí necesitaríamos playadora. Así es que la LUDU, Nacho, cuando queráis podéis venir al escenario. Se van equipando poco a poco porque es complicado. Bueno, te dejo con la LUDU, playadora. Salve, ciudadanos de Villena. Venimos. Yo, aunque voy de militar, de milites, represento al lanista de la LUDU de Saúl Tuncivitas. El lanista es el propietario de la Escuela de Gladiadores, la LUDU, que se llama. El tema del espectáculo de la gladiatura es un espectáculo. Y ahora contaremos un poco la evolución y la historia. Es un espectáculo que acompaña a toda la historia de la Romanidad. Desde mucho antes de Cristo hasta el siglo, mediados del siglo V, que es cuando ya se van desapareciendo. Bueno, entonces, quiero comentaros, el lanista ya es el propietario. Bueno, luego comentaremos un poco cómo entra la gente, los individuos en la LUDU y qué relación tiene. Hoy hemos traído aquí cuatro gladiadores. Bueno, tres gladiadoras y un gladiador. Y iremos comentando un poco el equipamiento que lleva. Pero antes de eso, hay que hablar un poco del origen de la gladiatura. En un principio es un rito funerario. Aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, empiezan, que también hay otros pueblos, porque en Hispania también los íberos tenían ese rito funerario de cuando moría una persona importante, dos combatientes se inmolaban, o sea, combatían a muerte, y la sangre del vencido se utilizaba como homenaje al difunto. Ese es el origen de las luchas de gladiadores. Eso fue una costumbre en los pueblos etruscos, pero también hay que decir que en los pueblos íberos también existía, y que aproximadamente en el año 300 antes de Cristo era tal la popularidad que la gente iba a los funerales, no por el difunto, que a lo mejor no lo conocía, sino por ver los espectáculos de lucha. Entonces se va a convertir en un espectáculo. Va a pasar de rito funerario a espectáculo. Por favor, avanzar y colocaros. Un aplauso a nuestros gladiadores. Bien, hemos quedado que se convierte en el 300 antes de Cristo en un espectáculo y llega a convertirse en el espectáculo predilecto de toda la romanidad, de los ciudadanos romanos. Bien, entonces se produce a su alrededor, se producen unas escuelas, las ludus, que normalmente están al lado de los anfiteatros, luego se construye una, o sea, se crea una arquitectura a lo largo de todo el imperio relacionada con este espectáculo. Como hoy día podríamos tener los campos de fútbol, que los hay en todas las ciudades de Europa. Entonces, antes os he comentado un poco el que yo representaba al lanista, al propietario. Vale, entonces, el origen de la entrada de... Ahora, intentar imaginaros, estamos en el siglo III, en el siglo II antes de Cristo, hemos visto los soldados que van conquistando las Galias, primero las guerras púnicas, luego la conquista de la Galia, de Hispania, Germania, el imperio se va creando, los gladiadores como espectáculo van evolucionando, y entonces, de hecho, en Hispania, el primer combate de gladiatura se produjo en el 209 antes de Cristo, cuando Escipión toma la ciudad de Cartagonova, que la llama Cartagonova, y hace un primer combate de gladiadores en honor a su padre y a su tío Neo y Públio Correa Escipión. Ese es el primer combate, no como espectáculo, sino como rito funerario. En Hispania, ya centrándonos, tenemos anfiteatros en Tarraco, en Segóbrida, en Mérida, en Itálica, lo que sería Sevilla, hay montones por toda la península, porque el espectáculo, hay un mundo a su alrededor, hay mucho dinero. Entonces, comentamos, los gladiadores cuando entran a una ludus vienen de diversos sitios, pueden ser desertores del ejército, pueden ser esclavos que han sido comprados a lo largo de todo el imperio, o pueden ser también autotorati, autotorati, que quiere decir un ciudadano libre, un ciudadano romano libre, que pide entrar a una ludus, y tiene condiciones físicas, evidentemente, y en el momento en que entra en la ludus, firma un contrato con el lanista, por el que se convierte en propiedad del lanista. Lo que quiere decir que los gladiadores son como esclavos contratados del lanista, pero unos son hombres libres, que dejan de serlo, pero simplemente por un contrato. Los otros son esclavos que los han comprado, o, como he dicho yo antes, desertores del ejército. Pero en el momento en que entran en la ludus, están bajo la protección del lanista. No, si es un desertor, no lo pueden ejecutar. Porque es propiedad del lanista. Entonces, luego, conforme los combates van avanzando, ellos se llevan una parte del dinero. O sea, aunque sean esclavos y tienen familia, incluso viven en la ludus, o en otros momentos viven fuera de la ludus. Estamos hablando de gladiatura profesional. Y estamos hablando... Vamos a ver, nosotros, y eso quiero decirlo, os voy a hacer, ahora a lo largo de la exposición y de los combates, que vendrán enseguida, cuatro preguntas. Porque todo lo que sabemos de la gladiatura, el público, principalmente, viene de las películas. Las películas, las series, y mayoritariamente hay muchos errores. Lo que diríamos ahora fake news. Entonces, voy a haceros una pregunta. La primera. Vosotros os acordáis que los signos en la arena, la arena es en el anfiteatro, los signos de vida o muerte. ¿Recordáis lo del dedito que baja y el dedito que sube, verdad? Bien, eso es un invento de la pintura del siglo XIX, la pintura historicista, y que en el Hollywood de los años 50, pues, le vino muy bien. Era una cosa muy simple. Eso es totalmente falso. Cuando se produce un combate y... En fin, hay un ganador. La gente puede estar... El público puede estar cabreado con el perdedor porque ha visto que... En fin, que no ha peleado con valor. Y entonces exige su muerte. La muerte, la palabra, utilizaban yúgula. Yúgula, que es más o menos matarlo. Yúgular lo que sería la... Entonces, yúgula. Y se hacía extendiendo el brazo con la mano abierta, pero los dedos juntos sería una posición así. Entonces, hacían yúgula, que quiere decir como seguir. Es como la Guardia Civil cuando te para en la carretera y dicen continuar, continuar, continuar. La mano la tienen cerrada, pero los dedos abiertos. Eso quiere decir yúgula. Y cuando decir... O sea, lo del dedito, en absoluto. Y cuando es vida, era... Se extendía el brazo con el puño cerrado y enfrente, así, vita. Y se decía vita, vitae. Sería vita. O sea, sería yúgula y vita. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, los combates no eran a muerte, evidentemente. Estamos hablando siempre de la gladiatura profesional. Porque combates sangrientos eran muy aficionados los romanos, pero normalmente en una monera, o sea, en un espectáculo de combates, empezaban por la mañana y acababan por la noche. Por la mañana eran combates pues de esclavos, prisioneros de guerra, de sectores. eran sangrientos porque no valía nada la vida de esas personas. Después de a mediodía, después de comer, empezaban los gladiadores profesionales. Un gladiador profesional, y acabo enseguida porque querréis verlos pelear, un gladiador profesional costaba muchísimo dinero porque tenía una muy buena alimentación, mejor que los regionarios. Tenía unos servicios médicos tan buenos o más que los patricios. De hecho, la investigación médica evolucionó mucho a partir de las escuelas de las ludus porque cualquier herida tenía que ser curada. Estas personas se entrenaban diariamente y estaban preparados por un espectáculo. Combatían aquí, luego se íbamos, me los llevaba a otro sitio, a Segóbriga, se iban a las Galias, a Germania, a Grecia, al norte de África. Era un espectáculo en el que había mucho dinero detrás. No era un espectáculo y matarse en diez minutos, por Dios. Es un poco un símil, ya sé que es un poco de risa, pero es como si Messi o los jugadores de primera división en la Champions League pues combatieran, o sea, combatieran, perdón, estuvieran en un partido de regional preferente y se pudieran hacer un esguince. No te puedes arriesgar a esas cosas. Y detrás de ellos hay un servicio médico, una alimentación, un entrenamiento. Entonces, pensemos un poco, entonces los combates normalmente, rara vez, eran a muerte, rarísima vez. Porque además, el editor, que es el que pagaba los juegos, si moría un gladiador, tenía que pagar por su vida. Y no solamente por el alquiler, sino por su vida. Entonces, era carísimo. Entonces, y luego, David, nuestro compañero, ha comentado al principio el tema de las mujeres. Hemos pensado, las mujeres, la participación como gladiadoras es un hecho indiscutible, tanto por la literatura que hay, como porque hay leyes, hay determinadas leyes, que depende del emperador, hay leyes en que prohibían combatir a las hijas de los patricios, o a las hijas de senadores, prohibían combatir en combates. Eso demostraba que existían. Y luego también hay la epigrafía, hay relieves, relieves y sarcófagos, o sea, relieves en piedra, que muestran a mujeres combatiendo. Entonces, ya vamos a ir directamente al primer combate. Vamos a combatir Murmillo contra Tracio. Por favor, las provocator, retiráos a los laterales. El primer combate, los tipos de gladiadores, es Murmillo, que tenemos a nuestra derecha, a Ferox, el Murmillo lleva un escudo, es un escudo cuadrado muy parecido al legionario, lleva un gladius, una espada corta, y lleva un casco cerrado con una cresta. Con una cresta, normalmente se adorna, representa un poco a un pez, porque normalmente el Murmillo peleaba contra el retiario, el retiario es el que lleva la red y el tridente, que es un símbolo de Poseidón. Entonces, lleva un protector, una greva en una pierna, la pierna del escudo, y una manicae, o un protector metálico, en el brazo derecho. Entonces, el Murmillo, digamos que es un gladiador defensivo, porque se protege con el casco, colócate, por favor, ferox, colócate con el casco en posición de ataque, la greva le protege la pierna, o sea, tú ahora vas a atacarle de frente al público y está totalmente protegido, blindada. Entonces, lo peligroso es el contraataque que tiene con el brazo. Y a nuestra izquierda, tenemos a Carnatus, que es un tracio, el gladiador tracio, bueno, todas estas gladiaturas que yo estoy representando están totalmente documentadas y además te dicen por qué hay leyes, la ley Pugnandi, del siglo I, del tiempo de Augusto, que establece qué tipo de armatura lleva un gladiador, cómo debe de combatir, o sea, que está regido por leyes, no es todo vale. El tracio es al final de la República, viene un poco de las guerras de Tracias, de las guerras del Ponto, contaminaria del Ponto de Grecia y lleva un casco también con ala redonda y coronado por un grifo, que es un animal mitológico griego, que es el símbolo principal del tracio. Lleva un escuto, un escuto cuadrado como el murmillo, pero más pequeño, mucho más corto. Como las peleas de gladiatura, el mundo quiere que vayan equilibrados, al tracio que lleva un escudo más pequeño, le coloca dos grebas, grebas altas que le protegen de las rodillas para arriba. Lleva una manicae y también un protector en la mano del gladius y el tipo de gladius que lleva se llama sica y es una espada curvada o curvada o en ángulo. Entonces, eso le sirve para entrar al otro gladiador, sea un tracio o sea un murmillo, entrar por el escudo. Entonces, por favor, colocaros... Haremos tres combates. Los combates son a puntos, no van a sangre y a matarse en absoluto, con el dinero que me ha costado de estos gladiadores y además tengo que amortizarlos. Van a tres. En el momento en que un gladiador toca con el arma sobre una parte no protegida del contrario, tiene un punto y a ganar. Volvamos a empezar. En este caso van a ser a tres puntos y, en fin, el que gane el mejor que se diría. ¿De acuerdo? Una cosa, perdón. Normalmente en estos... Perdonad. En estos combates tendría que haber un suma rudis que es el árbitro. Así es que hoy con las prisas... En fin, el suma rudis que es el que dirige el combate y tiene poder para parar en cualquier momento e incluso para ejecutar, dar la orden de ejecutar a un gladiador si no cumplen las reglas. Entonces, hoy no tenemos el suma rudis pero bueno, intentaremos desde aquí arriba llevar un control en cuanto haya un golpe. ¿Preparate? ¡Bugnate! 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 ¿Habéis visto que el burmillo ha metido el gladius y le cortaría el cuello? Evidentemente las armas no están afiladas y le produciría sangre, porque le ha metido el gladius en el cuello por la parte de atrás. Vale, entonces el combate lo ha ganado 2 a 1 el tracio. Muchísimas gracias al público. Les animo a dar gritos y animar a los combatientes. Entonces, hemos dicho ya prácticamente lo de que los combates no son a muerte, aunque en este caso los dos saldrían con heridas de sangre, uno en el cuello y otro en la espalda. Entonces, vamos ahora, van a entrar dos provocators, es otro tipo de gladiador, por favor, dos gladiadoras. Vamos, el provocator es un tipo de gladiador que se produce al final de la república, cuando es época de César. Normalmente es el que abría los combates por la tarde. El provocator lleva un casco redondeado, no tiene ala, se adornaba con dos plumas, normalmente, y son un casco redondeado, como he visto. Muy distinto, muy distinto al resto de cascos. Llevan unos escudos pequeños, incluso más pequeños que el tracio. Llevan una protección, una greva en la pierna y una manicae metálica o de cuero en el brazo que lleva el arma, el gladius. Llevan un gladius corto. En este caso, el provocator, que es flama, que es la de la derecha, como es zurda, lleva el arma a la izquierda, evidentemente. El provocator es flama y gánica. Preparate. Perdón, perdón, un momento. Se me olvida una cosa. Una característica muy característica del provocator es el cardiopilax. Hemos visto antes en los legionarios, al principio de la república, en los primeros, en el segundo y tercer siglo antes de Cristo, llevaban el cardiopilax. Este es el único gladiador que lleva un protector en el pecho, porque no llevan los escudos, son muy pequeños, y normalmente peleaban entre ellos, entre provocators. Porque, claro, siempre se busca el equilibrio, el equilibrio entre los combatientes. Entonces, por eso llevan un cardiopilax. El combate con provocator es muy agresivo y muy rápido. Gracias. 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 Es un combate muy diferente al anterior. Es muy diferente al anterior. El murmillo se movía lento, por el equipamiento y por el scutu, que pesa una barbaridad. Este es un combate muy rápido. Por eso los ponían al principio de los espectáculos. La gente ya se animaba. ¿De acuerdo? ¿Prepárate? Un segundo ataque. ¡Pugnate! Vale, vale, vale. Flama la toca en la pierna, porque primero la toca en el Cardiopilax y el Cardiopilax no vale. Cualquier zona protegida sigue el combate, pero le ha tocado la pierna. ¿Vale? Entonces ahora tendremos un desempate. Tener en cuenta una cosa y es lo que se puede respirar con esos cascos. Ya reíos de las mascarillas con el casco y respirando, haciendo ejercicio y respira solamente por los agujeritos. ¡Prepárate! ¡Pugnate! Flama. Vale, vamos a hacer un cuarto porque ya le ha tocado la pierna dos veces. Eso hay que entrenarse para esa pierna. Si no te... ¡Prepárate! Vamos ahora dos a una, pero vamos a adelantar un poco, si no es muy corto el combate. Y la gente quiere sangre. ¡Pugnate! Muy bien, muy bien. Animar, animar a estas... ¡Puede! Que se jueguen la vida con el espectáculo. ¡Mono! ¡Alto, alto, alto, alto ya! Muchas gracias Ya vuelto a tocar en la pierna Y a todos tenemos que mejorar la defensa de Gannikang en esa pierna Muchas gracias Salir los cuatro Y que os vean las caras sin el casco Hemos comentado una cosa Un par de comentarios antes Ha habido el combate de Teracio contra Murmillo Era un hombre contra una mujer Eso estaba totalmente prohibido Es una libertad que nos hemos Por cuestiones de que llevábamos tres chicas Tres gladiatrices y un gladiador Pero eso, ya os digo, a nivel recreativo Estaba totalmente prohibido Dice que no, no, que tenemos que irnos a comer Muchísimas gracias Y espero que les haya gustado Y haya gustado El mundo de la realidad es muy, muy importante a las películas Y que vengan los gladiadores Pero eso es lo que hemos intentado hacer Hacer un reparo histórico Así que yo ya, para despedirme del todo Y podernos irnos todos a comer Luego les pediré a los recreadores Que nos juntemos todos en las escaleras Para hacer una foto de recuerdo Y ya solo me queda despedirme de todos ustedes Inventar a que soba Ramón Presidente del Sanicornio Y, por supuesto, un ¡Viva el vino! ¡Viva! 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 Gracias, Pedro Bueno, lo primero es daros las gracias por aguantar No ha hecho una mañana agradable Pero veo que todavía queda público Y estamos casi cumpliendo el horario Yo, esta mañana, lo que quisiera es dar agradecimiento a la ciudad de Villena El Sanicornio ha puesto mucho empeño, muchas ganas En enseñar una historia, enseñar unas actividades Y hemos recibido, a cambio, una gran afluencia Tanto las conferencias como la exposición de Playmobil Y hoy, pues, extendemos la situación y está como está Gracias a los compañeros y compañeras del Sanicornio Que se han esforzado mucho en que las actividades salieran Y sigo con los agradecimientos Que es lo que me toca A la sede universitaria De la Universidad de Alicante Que nos ha ayudado también muchísimo Al centro de mayores Que nos ha dejado una... Para hacer ciertas conferencias Nos ha dejado una sala Y, por supuesto, todo el conjunto de levantamiento No me quiero cuidar de nadie A ver si consigo acordarme de todo Paula se ha ido antes de turismo A Eva, de juventud A Elena, por cultura Andrés Y Alba también El equipo técnico de turismo El equipo técnico de cultura La Fundación Semigasolera A través del Orofenol Y, bueno, y sobre todo A Don Fulgencio, el alcalde de la ciudad Que a partir de ahora Te dejo el puesto Para que termines el alto Unas palabritas Te vamos a prometer Que no te ponemos... Un momento, Fulgencio No te vamos a poner el reloj ¿Vale? Y otra cosa Sé que el Ayuntamiento Ha preparado una comisión Para crear el 500 aniversario Vamos a estar ahí juntos Para crear Y no la deshaga el 500 aniversario Déjala Porque tenemos una torre de lo mejor Que también hacer Y creo que esa comisión Podría seguir su trabajo Con otras actividades Bueno, buenos días Sí, gracias a todos Gracias a los que habéis participado En esta magnífica actuación En esta magnífica recreación Gracias a los miembros del Sanicordio Porque me consta que el esfuerzo ha sido grande Para poder sacar adelante esta edición En la que han estado llenas de actividades Durante dos semanas Y gracias al resto de la ciudadanía Que está aquí hoy Por vuestra presencia Y por vuestro apoyo explícito a este acto Seguro que como yo Habéis disfrutado todos y todas De esta interesante recreación Y permitirme que exprese hoy La doble satisfacción Que hoy siento Y estoy seguro que es compartida Por muchos de vosotros y de vosotras Y una parte tiene que ver Con la vuelta de los romanos Y los íberos En esta tradicional recreación histórica Que ya es un hito ineludible En nuestra agenda como ciudad Como pueblo Una cita especial De nuestra programación cultural Decida de la iniciativa Y el empuje y las ganas De la sociedad civil Del tejido asociativo de Villena Que es sin duda Uno de los tejidos asociativos Más nutridos de toda nuestra provincia Y por supuesto De los más antiguos Me alegro mucho De la vuelta a la actividad Después de la sequía De un desierto Generado por la pandemia De dos años Que nos ha impedido Encontrarnos Reunirnos Compartir Todas aquellas cosas Que nos hacen sentirnos bien Y bueno Dos años después De la pandemia Dos mil años después Y algo más De la romanización De nuestra tierra Aquí estamos Esta representación Esta recreación Este encuentro De dos culturas Es hoy Un símbolo De la normalización Que hoy deseamos Y esto En definitiva Yo creo que es una buena noticia Estos encuentros Históricos De cada una De nuestras épocas Cada año Son de mucho valor Y son tan importantes Porque ponen el valor De hacernos reflexionar Sobre quiénes somos Sobre qué somos Sobre dónde están Nuestros orígenes Sobre por qué sentimos Las cosas Por qué las sentimos Cómo las sentimos Y cuáles son Nuestras raíces Una reflexión importantísima Que se representa De una manera lúdica Entretenida y divertida Para todos los públicos Por eso siempre He tenido cierto cariño A esta actividad En concreto Y siempre He intentado Y creo que Eso es consciente Y especialmente Ahora Que determinados Hechos internacionales Como la guerra De Putin Hace que muchos Dudemos De la capacidad De la humanidad Y aprender De sus errores De nuestros errores O de la historia Recordarla Quizás En la mejor receta Para no repetir Sus desaciertos Y para reivindicar Nuestros logros Para Villena Para nuestra ciudad Para el ayuntamiento La historia Es parte incrística De nuestra identidad Somos una ciudad patrimonial Somos una ciudad histórica Y somos una ciudad cultural Y es precisamente Este lema Ciudad Villena Ciudad cultural Uno de los claims Que utilizamos En nuestras acciones De comunicación De cara al exterior Y es precisamente Esa capacidad De ciudad cultural histórica Lo que refuerza Nuestro lema Villena Capital turística Del interior Y es por ello Que la protección De nuestro legado De nuestro legado histórico Es una convicción Y es un compromiso Pero también Un recurso económico Y social Que está presente En todas las acciones Del ayuntamiento En todas Hemos potenciado Nuestra protección De determinados yacimientos Con declaraciones De nuevas figuras Hemos avanzado En la concreción De determinadas actuaciones Para poner en valor Elementos Tan importantes Como el futuro museo Del cual habrá Noticias pronto De nuestra casa consistorial Que están a punto De empezar las obras De nuestro castillo O de cualquier trazado De patrimonio que sea Y para ello Es necesario hacerlo Con dos premisas Sin tomar Decisiones Decisiones precipitadas Y contando siempre Con técnicos Y expertos Porque las soluciones Rápidas Que a veces se proponen Las soluciones de café O de barra de bar Sin meditación profunda Pueden generar Daños irreparables A nuestro legado Y a nuestro patrimonio La seguridad La protección Son la primera razón Esto y solo esto Explica algunas De las decisiones Tomadas Con tiempo Con sosiego Pero sin correr Riesgos irreversibles Porque ahí Si se comete un error La pérdida Puede ser Para siempre Primero proteger Y luego potenciar Y potenciar la historia Nuestra historia Año tras año Es lo que hacéis En cada edición De estas recreaciones Y espero y deseo Que estos encuentros Que cada vez brillan más Por el esfuerzo Principalmente Del salicornio Vayan creciendo En todos sus sentidos En cuanto a la organización Que sabe que tiene La mano tendida Del ayuntamiento Como en su difusión Más allá de Villena En un reto Que también debemos Ir acometiendo En las próximas ediciones Agradezco mucho A los voluntarios Que participan En esta jornada Celebro su entrega Y dedicación altruista Reitero Mi agradecimiento Al salicornio Recojo el guante De su presidente Como ya le he dicho antes Van a ser unos Actores principales En la celebración Del 500 centenario De nuestra ciudad Y vamos a valorar La posibilidad De que esa comisión Siga abierta Para seguir trabajando Una vez después De celebrado Ese 500 Aniversario Gracias a todos Muchísimas gracias por todo Villena está muy orgullosa De lo que hacéis De lo que hacéis Y de lo que representáis Para nuestra ciudad Y lo he dicho Un millón de gracias Vale, muy bien Un poco grabado Un poco grabado Y de lo que hacéis Y de lo que hacéis